Ver cómo ese chico pasa a Mortirolo. Pero es que el líder lo están llevando en carroza. Lo están llevando en carroza y al Mortirolo no vaya a llegar castigado. Y un chico joven, desde luego, entonces les va a crear luego muchos problemas. Entonces es una situación que no comprendo. Solamente la situación va bien para los pesos pesados, que van a llegar bien a África, sin retardo y sin problema para que les cierren el control. Yo sacaría, no obstante, Miguel Moreno, una visión positiva también de esto. Pero, teniendo en cuenta la climatología que hay en el Estelvio, le viene bien también a Miguel el rodar con suavidad en este puerto. Fortar el ritmo con el frío, atacar a Miguel con el frío, es atacarle doblemente. Bueno, sí, como yo te decía también al principio, Echevarri, Durán y todo su equipo sabrá la situación que está Miguel y entonces a lo mejor le viene bien el trabajo a hacerlo así. Desde luego, como comentamos anteriormente de Rom Miguel en la Vuelta a España, solamente su equipo sabía en qué condiciones se encontraba. Y ahora ellos sabrán en qué condiciones se encuentra Miguel y a lo mejor es la mejor manera de irle, es la mejor situación en este momento. Ese es el terreno lunar que estamos viendo, que hablaba antes Ángel Arroyo, y es que cuando se supera una cierta altitud, pues la naturaleza tan solo se queda en piedra, se queda en eso que hemos visto, en un terreno prácticamente lunar y en donde uno descubre que sí está solo y que el oxígeno falta y además falta en exceso. Yo creo que se están pasando, sinceramente. Yo creo que tenía que estar Moreno en el giro, porque Moreno es un... bueno, ahora tiene una gran escuadra, pero antes cuando ha tenido escuadra pequeñita, sabía mover sus peones, ¿no? Y cuando vi una oportunidad de esta que la gente iba despacio, dice, bueno, pues vamos a soltar un tolerillo, como dice él. Y la verdad que muchas veces, pues oye, eso anima a la carrera. Eso Miguel lo ha hecho siempre, ¿no? Sí, yo estaría allí. Y se ha hecho famoso además, lo de soltar los tolerillos. Yo estaría allí y uno había ido para adelante, porque ¿qué tiene que ver que esté ahí la gente que está ahí delante controlando? Si yo la conozco bastante bien y sé cómo piensan, y sé la situación que están creando ahora mismo. Pues yo tuviera ahí un hombre o un tipo de gente como ahora mismo tiene Kermes, yo daría rienda suerte y que Dios repartiera suertes. Sí, porque lo que tú estás diciendo, esta gente es gente que va muy mal en montaña, que quieren ayudar como equipo a sus líderes, que quieren estar en las dos o tres etapas que todavía se pueda llegar en llano. Y claro, ellos en una etapa dura tienen muchísimas posibilidades de irse a casa. Haciendo media etapa como la están haciendo, a 20 por hora, pues con toda seguridad van a llegar a África bien. No se va ninguno a casa hoy, ¿no? A este ritmo no se va nadie a casa. Es que hay una cosa clara, ¿no? Que hay corredores que cuando se arme la batalla no pueden estar. Entonces, si ganan una etapa, tiene que ser buscándola. A nadie le dan una etapa si te vas ahí a dos a la hora. Cuando arranquen la moto de verdad no lo vas a poder seguir. Un detalle, por favor, José Javier. Sí. Mira, está con nosotros una de las grandes estrellas del ciclismo italiano. Él capisca poco lo español, pero va a hacer un gran esfuerzo para que lo entendamos. No es otro que Gianni Mota. Gianni Mota está trabajando para la televisión suiza, está aquí con nosotros. Va a intentar dar su versión con su castellano. El castellano que aprenden todos los ciclistas y que él comparte. Miguel le conoce muy bien, Miguel Moreno, ¿eh? Sí, él conoce muy bien a Moreno y a Arroyo. Y a Arroyo. Sí, todos y dos. Ciao a todos y dos. ¿Qué está pasando, Gianni? ¿Cómo es? ¿Qué pasa en la corsa? Que se pasa, allora, yo parlo italiano, ¿eh? Sí. Que los corridos tienen miedo de enfrentar esta etapa porque saben que sullo Stelvio hay neve, que está nevicando. Porque les han dicho que hay neve en el Stelvio. Solo paura, ¿esto problema es paura solo? Yo, seguramente, es un problema de paura porque, altrimenti, cualquier corrido habría podido atacar en este momento. Se podría haber atacado cualquiera. Sí, sí, que si no hubiera habido tanto miedo, que podría haber atacado cualquiera. Miguel, ¿alguna duda para compartir con Gianni Mota? Yo creo que Gianni tiene un gran corazón y también... Ha sido generoso, ¿no? La poquita nieve, porque ahora mismo no tenemos nieve, Gianni. Tenemos unas imágenes que nos dan un buen solecito ahí porque se dibuja la sombra de los corredores y entonces, ¿qué puede haber nieve? Tres, cuatro, cinco kilómetros, pero eso no es nada. Sí, de acuerdo, Moreno, yo estoy de acuerdo con ti, lo he dicho antes, que algún corrido habría podido atacar porque encontrarán 10 kilómetros de neve entre los últimos 5 kilómetros de salida y la descesa. Él dice que no, que va a haber 10 kilómetros de nieve y que los cinco últimos de subida, que van a ser muy, muy duros. Sí, comunque c'è questo, dopo, aparte que trovarán el freddo y será molto disperdioso per i corridori. Dopo c'è anche il mortirolo, è lógico. Que la otra cuestión es que hace mucho frío y que después les espera il mortirolo. Sí, è normal. Gianni, te habla ahora Ángel Arroyo. Pero, ¿es buena la nieve para refrigerar y el motore? No, no, no es troppo buena, ma yo penso que più brutta per la salida la neve è molto pericolosa per la discesa, più caldo per il freddo. La nieve è molto pericolosa, però che è molto più il frío. Pericolosa per la descenza, però per la salida niente, no? Si, no, la salida non fa niente antes, ni refresco un po' giro. No si calda il motore. Hay que romper il hielo. Es que, Gianni, cuento la anécdota que nos ha contato Ángel Arroyo para que la entienda a nuestros telespectadores. Gianni le ha acabado de entender al principio, no, de que cuando subió el estelvio me decía que hacía un día muy, muy caluroso, me decía Ángel Arroyo. Y que cogía de los laterales de la carretera, cogía nieve para, de alguna manera, refrescarse. Sí, sí, exactamente. En la cabeza, ¿no? Por eso le estabas diciendo que venía bien para refrigerar el motor. Claro, claro. No, el mantendido. Vamos a dejar ya que se marche el gran campeone Gianni Motta, únicamente para terminar. Gianni, ¿cuál es tu opinión de la etapa di hoy? ¿Qué puede pasar hoy? Ma, penso que lo sapete anche voi. Yo he parlato stamattina, ieri, con Indurain, e lui mi ha detto che aspetta il mortirolo ad atacare, che non attacare, lui dice, io farò una andatura molto veloce per cercare di staccarli tutti, perché lui, io non sono capace a scattare. È un ritmo molto forte per tentare descolgare a tutti nel mortirolo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Gianni. Bueno, pues, Miguel. Bueno, yo estoy de acuerdo con Gianni. Entiende la táctica de Indurain, ¿no? Sí, la táctica de Indurain es la que se está viendo, que igual prácticamente debe de ser la de Buño, porque van a lanzar sus hombres y van a llevar la carrera un poco. Lo que pasa es que a este ritmo Indurain no va a poder probar las piernas en el estelvio, ¿eh? Pero esta mañana sí se ha hablado y en el hotel se ha hablado de llevar la carrera, no de atacar, de llevarla, por eso te digo yo que el mismo Echevarri puede estar suspendido como está saliendo, pero ellos no habían determinado de arrancar, de llevar la carrera dura, sino a lo mejor hasta después de la bajada del estelvio, para ir calentando motores, porque a Indurain si le puede ir, que vaya la carrera, luego después del estelvio, que vaya la carrera muy, muy rápida, y también a Buño. Ahora, en el mortirolo, atacar no ataca a nadie, allí se salva el que puede, allí es aguantar. Allí pones un ritmo y el que aguante, aguante. Allí ni ritmo, allí es darlo todo, son 12 kilómetros que tienes que darlo todo, que no terminan nunca y cuando ves el final, pues... O sea, que esos hachazos que vimos en Capitelo Matese de Bersin, que dio 3-4, allí no se puede hacer. No, ahí no, ahí es desde abajo, pues, si decimos que hay que subir con el coche en primera, pues hay que hacerse una situación de que el hombre tiene que ir con su fuerza, con su momento, el momento que tenga, que le haya dado el día y hasta que llega arriba, y arriba ya cambia la situación. Ángel, ¿qué quería apuntar? ¿Esta es la cola del pelotón? No, no se sorprendan porque ven ahí un corredor solo y dice, ya hay ataques. No, es la cola del pelotón. No, es Marco Pantani. Es uno que lo está quedando el hombre. Marco Pantani, no, debe estar esperando a... No, no, está esperando a su coche. Está esperando a su coche para cambiar la bici o para abrigarse más. Vamos a ver ahora exactamente qué hace. El vencedor de la etapa de ahí, es Marco Pantani. O que ha pinchado, pues, que ha pinchado. Que ha pinchado y está cambiando la rueda. Y que está sexto en la general. ¿Qué querías apuntar, Ángel? No, que decíamos antes que el ciclismo, de antes que se atacaba más. Yo creo que en las grandes vueltas, tanto como el Giro, como en el Tour, incluso a la vuelta, pues atacan cuando hay unas etapas duras y lo vamos... Bueno, en el Mortirolo, por supuesto que prácticamente no vamos a ver ataques. Porque hace tanta dureza lo que hace es un ritmo y llega un momento que se quedan siete o ocho corredores y luego entre estos siete o ocho corredores se ataca un poquito. Se ataca, pero nada, que aunque deje para el otro piñón, si estás más fuerte que los demás, te vas. Es un pulso lo que se va a ver en el Mortirolo. Bueno, pues llegan a un tramo de la subida con el 6,40 de pendiente y acaban de hacer no media ascensión, pero casi ya y siguen a bloque. Bueno, los sprinters están subiendo el Stelvio. Esto ya empieza a ser un poco descarado. No, es increíble, resulta increíble. Que el Stelvio lo esté subiendo. Luca Yelfi, ¿no, Miguel? Sí. Pues es para preocuparse ya. Bueno, ellos han cogido la cabeza, nadie les ha atacado y entonces están subiendo el Stelvio a sus anchas. Como ellos no lo hubieran pensado ayer en el hotel de esa manera y entonces pues lo están subiendo a sus anchas, están subiendo muy bien y yo creo que, como hemos dicho, lo que no ha sucedido subiendo el Stelvio va a suceder bajando, que se va a romper esa timidez. Ahí está Pantani, que no le ha costado nada. Fíjate, en otras circunstancias, pararte, Ángel, en un puerto como el Stelvio, que te cambie la rueda y arrancar a balón parado, como decíamos antes, ¿te puede costar a lo mejor 10 minutos llegar al...? No, no. Sí, bueno, te puede costar tiempo. Pero hoy, fíjate... Pero cuando se va bien, si vas mal, con que se cruza una mosca te puedes quedar. Pero si vas bien te da tiempo a bajarte, a subirte, a empalmar y a hacer de todo. En un puerto de estas dimensiones, claro, si es en un puerto pequeñito, pues te puede suponer eso, que no empalmes con la cabeza y que luego te caigan dos o tres minutos. De todas formas, hay que tener en cuenta que José Miguel y González saben jugar su carrera y si no han puesto gente ahí a tirar es porque no les interesa y tienen que seguir un poco la comparsa que están tomando todos los pelotones. Hablamos de Vanesto, lógicamente, y de sus dos directores. ¿Qué le pasa allá a Pantani, Arroyo? ¿Está constantemente haciendo gestos? Si ha cambiado la rueda, no se ha ajustado bien... Puede ser que le salten los piñones, que en estas etapas tan duras, pues claro, se ponen una rueda de molino, como se suele decir dentro del agor ciclista. ¿Ruedas de molino? Sí, por los piñones grandes, ¿no? Piñones grandes. Y entonces, pues ahora ha cambiado a lo mejor de rueda y mira, efectivamente se lo están regulando porque no le subirá el piñón... Normalmente el piñón más grande o le pega en los radios. Debe de estar probando el piñón grande, debe de, si le han cambiado la rueda, debe de estar haciendo pruebas para subir. Supongo que será un 26 para subir al 26, porque si hace la prueba luego subiendo el motirolo, allí no tiene solución. Ahora hay una solución de regular. ¿Le ha dicho que ok ya con la mano? Lo ha dicho que bien. O sea que ya está bien. Posiblemente hoy se esté llevando un desarrollo de 39 por 26. Algunos hombres como Indurain, supongo que llevará hoy 39 por 26. Lo explicábamos ayer, pero no está de más nunca volverlo a explicar para aquellos que no sean excesivamente técnicos en el ciclismo. ¿Qué es el 39 y qué es el 26? Ángel. Bueno, pues eso es muy sencillo. Para que lo entienda todo el mundo, que aquí vamos a... Que igual ampliamos un idioma ciclista y solo lo entiende... Claro, por eso. Es un poco pues como... Franco, bueno. Es decir, que llevar como un coche primera pues sería el 26. Sí. Y el 39 sería como una primera especial. Es decir, que son dos desarrollos los que se llevan. Uno atrás y otro adelante. Atención que hay salto. Y para una vez que hay salto vamos a esperar. Ha salido un hombre de Vanesto detrás de Franco Bona. Exacto. Es concretamente José Ramón Uriarte, el evitaino de Yurre. Pero me lo ha parecido a mí, Jaime, o les han dado un aplauso cuando han saltado. No, no, no. Ha saltado por la izquierda y estaba muy bien colocado. Este era el hombre estratégico que tenía colocado el equipo Vanesto. Lo ha colocado por delante y ha saltado en cuanto ha visto a Franco Bona. Por su izquierda lo ha seguido. Sabía que los otros no iban. Los hombres que iban en el grupo, el único Giroto, tal vez podía enlazar. Pero el marcaje o por lo menos la posición de Uriarte era estratégica como hemos visto. Y esto es lo que se denomina un puente. Tener un hombre por delante es siempre muy, muy interesante. Pues Franco Bona ha sido el primero que ha desatado, que ha iniciado las hostilidades en esta etapa dolomítica. El famoso tapón recuerden, aunque parezca mentira, una primera parte para olvidar. Esperemos que los ciclistas nos compensen y de qué manera en lo que resta de etapa. Y dos hombres en cabeza. Son Franco Bona, el hombre de la GBM que dirige Giancarlo Ferretti y José Ramón Uriarte. A nadie le ha preocupado dentro del grupo que estos dos hombres salten. Pero digo que es bueno que José Ramón Uriarte marche por delante en el grupo. Porque es un compañero de Indurá y siempre estará por delante. Y en cualquier momento un director puede utilizarlo, puede pararlo, puede hacerlo esperar, puede hacerle ayudar. Es una jugada táctica que en el arcotio muchas veces denominamos puente. Porque es ir escalando posiciones sabiendo que por delante siempre tienes un compañero. Bueno, pero les han debido meter como dos minutos en un kilómetro, porque va parado el pelotón. Desde luego que el pelotón va totalmente parado. Franco Bona es un hombre que se defiende bastante bien en la montaña. El año pasado no tuvo mucha suerte. Y aparte que en el pelotón han empezado a tomárselo un poquito más en serio. Aunque no lo suficiente, ahí vemos tranquilamente a Flavio Bancela, el compañero de Franco Bona, en las últimas posiciones reclamando el coche de su director deportivo. Bueno, porque efectivamente cuando se acelera un poquito pues sobra la ropa. Y entonces pues quiere entregarlo. Es lo malo de estas etapas, ¿no? Que llegas aquí abajo hay sol y cuando llegas arriba pues igual te hace falta. Pero es molesto llevar el peso ahí. Y hay gente pues bueno que luego pues igual arriba va nevando y tiene que ir rescapotable porque ya no tiene que ponerse. Y los coches vienen pues muy atrás y es prácticamente imposible. Ha venido bien este tirón, ¿no, Miguel? De Franco Bona y de... Porque lo que decíamos antes, en cuanto se arma, se arma para todos. Sí, ha venido bien el tirón porque Franco Bona es un hombre curtido en mil batallas. Es un hombre que aparte del Giro de Italia hecho el Tour de Francia sabe la situación que se estaba creando. Entonces está buscando sus posibilidades como anteriormente habíamos comentado. Ha arrancado, ahora atrás son los que ya tienen que ir a buscarle. Y por otra parte, Echevarrí y Banesto están actuando muy bien puesto que ha metido a Uriarte. Uriarte, como le vemos, va a rueda. Y es un hombre muy importante, es un punto estratégico muy bueno para después lo que pueda suceder durante el día. 40 segundos. Pues ahí tienen la referencia de 40 segundos de Franco Bona y de José Ramón Uriarte en las rampas de la cima Copi del mítico Estelvio dentro de unos pocos kilómetros. Se cambiará el sol por la nieve, descenderán las temperaturas prácticamente a cero grados. Y Franco Bona que no quiere la compañía de José Ramón Uriarte que le está poniendo un ritmo muy duro a la ascensión al Estelvio. Y se está marchando, se marcha el hombre de la GBM. No puede aguantar José Ramón Uriarte el ritmo que está imponiendo Franco Bona. Y se marcha, ha conseguido una distancia, unos metros, unos 20 metros. No puede aguantar Uriarte el ritmo de Bona. Estamos ante un hombre importante del grupo de ciclistas que están en el Giro de Italia. Porque Franco Bona, 30 años, es un corredor que sabe ganar en la alta montaña. Recordamos, en el 88 ganó nada más y nada menos que en Innsbruck una etapa del Giro de Italia. Y en el 92, hace muy poquito, ganó en Sulmona y en Corvara Alta Badía. Por lo tanto, es un ciclista fuerte, un ciclista con capacidad y que no lleva excesivo tiempo en el profesionalismo porque tan solo se incorporó a él en el año 87. Y lo vemos, se ha puesto un ritmo que no encaja con el de José Ramón. José Ramón debía seguir, debía mantener esa rueda, pero Franco Bona quiere hacer su propia carrera. Se ha dado cuenta que no va a colaborar en ningún momento José Ramón Uriarte. Y ha dicho, para llevar un estorbo, intentó el hachazo, lo ha intentado, lo ha conseguido. Ha abierto distancia con respecto a José Ramón Uriarte, que probablemente lo que haga ahora es dejarse coger por el pelotón. O llevar un ritmo más lento, porque muchas veces estos tirones en los ciclistas, sobre todo en estos puertos, luego al final tienes que bajar también el ritmo. No puedes ir siempre al máximo y aquel que mantenga un ritmo puede alcanzarlo. Pero se ha desatado en principio este primer ataque de un hombre que el año pasado en el Giro de Italia tuvo muchos problemas, también personales y con su propio equipo, y por lo tanto hoy parece que está con otra filosofía. Había hombres escondidos, hombres que pensaban atacar. También Vanesto, por lo que hemos visto, tiene su plan para esta jornada. Uriarte no ha saltado por casualidad, no estaba en cabeza por casualidad. Y eso significa, creo yo, Miguel Ángel, que ellos tienen su plan trazado para el día de hoy. Uriarte ha tratado de aguantar a Buena, pero lo que pasa es que Buena es un corredor que tiene ya muchas batallas y lo que decía de tratar de esperar al pelotón no le va a esperar. Cuando llega una subida de estas lo que tratas es de ir para adelante lo más posible porque sabes que en un momento dado el paquete te va a coger y luego no le vas a poder aguantar, o sea que es inútil. No es igual que en el llano, que en el llano es diferente. En el llano la fuerza del viento te hace mucho y entonces es mejor esperar al paquete y ponerte a rueda. Pero aquí en el estrés de la rueda no cuenta para nada, es lo mismo ir a rueda que no ir. Es lo único un poco psicológicamente el vicio que tenemos los ciclistas de ir a rueda del otro para que te quite el aire, pero no vale para nada. Sí, la verdad es que el aire en estas circunstancias no te lo quita prácticamente nadie. Y José Ramón Uriarte irá ya colocado a mitad de camino dentro de ese grupo y todo lo que lleves de ventaja por delante del grupo, si vas bien es bueno porque siempre será ayuda para tu compañero. Y Miguel tiene todavía por detrás a toda la escuadra, lo mismo que todos los que marchan en ese grupo, lejos ya de Franco Bona que va a conseguir diferencias en muy poco tiempo, ya verán. Pues siguen parados totalmente atrás porque va el pelotón completo. Se van a caer en la curva. Sigue resultando inexplicable, ¿no? Si es que al ritmo que va no se van a quedar en la curva nadie, Osvaldo. Digo que se van a caer, se van a caer. En la curva no van a tener, la pendiente va a ser tan alta, van tan despacio. Pero mira, es que van tan despacio que, claro, va a llegar un momento que se van a caer hacia atrás, era lo que quería decir. Claro, claro. Eso es lo que quería decir. Claro, claro. Se van a caer hacia atrás todos, del primero al último. Pues es que va el pelotón entero y estamos en mitad de subida del Stelvio. Parece increíble, pero es una imagen que va a quedar también para la historia de este Giro de Italia que no ha corrido, ha volado durante las diez primeras etapas y que cuando han llegado las dos dolomíticas, ayer fue una pequeña decepción y hoy, evidentemente, lo que están haciendo en el Stelvio no tiene casi nombre. El escapado, vemos algún dato más, está vigésimo séptimo en la general a 21 minutos 32. Y digo esto porque puede ser peligroso para el líder, porque si siguen rodando así le puede meter 15 minutos cuando acabe la subida del Stelvio. No, no creo que tenga problemas. Era por exagerar. Bueno, Bona lo que ahora mismo va buscando es coronar la cima a Coppi, que en Italia se le da una gran importancia. Y de hecho creo que lo tiene, lo que pasa que, bueno, tal y como está la etapa hoy, pues va a quedar un poco descacinada. Y luego Dios dirá, ¿no? Si le dejan más tiempo, pues quién sabe, nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Pues Uriarte que sigue haciendo de cuente. Veíamos entre medias, sí. Veíamos entre medias a José Ramón Uriarte. Recuerden que la cabeza de carrera estaba encabezada por Franco Bona. La última referencia de la que disponíamos nos hablaba de 40 segundos. Es más que probable que haya aumentado considerablemente a tenor del ritmo que imponía Franco Bona. Y el ritmo cansino que acompaña al pelotón cuando estábamos a 12 kilómetros para la ascensión al Estelvio, a la cima Coppi. Hay que recordar, por cierto, Osvaldo, que el año pasado la cima Coppi, que estaba instalada en el segundo paso del Pordoi, fue primero, Miguel. Sí, la cima Coppi siempre, como dijo Ángel, tiene un cierto prestigio y es importante. Lo que pasa es que en el día de hoy hemos visto que la cima Coppi, el Estelvio, no va a estar en el primer plano. En el primer plano, sin duda, va a estar Mortirolo y Santa Cristina. Y esto va a ser un dato más en la historia de Franco Bona, que como digo, sabe muy bien cómo se lucha y cómo se escalan estos altos puertos. Y ahí tienen esa referencia visual, 30 segundos de Bona con respecto a José Ramón Uriarte. Un minuto, ha aumentado en 20 segundos, un minuto. La diferencia que mantiene el hombre de la GBM con respecto al pelotón, donde vemos también el salto de Roberto Pañín. Roberto Pañín, Guillo el amoroso, el hombre que sufrió una aparatosa caída junto a Ennio Leoni, se ha recuperado y este es un batallador. Siempre están todas las guerras, yo creo que hay pocos ciclistas, además lo sabe muy bien Miguel Moreno, porque lo tuvo en el equipo Lotus Festina y siempre están todas las batallas. No gana muchas, pero en las batallas sí que está. Dos años ha estado conmigo y me marchó bastante bien en Giro Italia y en Vuelta Suiza, lo que tiene que hoy, no sé, hoy habrá visto tan parado, tan parado y es tan bravo, tan bravo, que ha arrancado también, pero claro, a Bona ya desde luego no le va a coger y no sé cómo se habrá aventurado, porque desde luego mejor se hubiera quedado quietecito Pañín hoy. Dos de la tarde, once minutos, estamos desde las doce y media en directo con la etapa reina del Giro de Italia, la decimoquinta entre Merano y África. No han coronado todavía el estelvio, luego queda el Mortirolo y Santa Cristina. Hacemos una pausa para publicidad y estamos de inmediato con ustedes. Crep, energía natural con polen y ginseng, levanta pasiones. Consulta a tu farmacéutico. Apanece la aventura con Camel Trophy Watch. Reloj Camel Trophy. Tiempo de aventura. Unos polis muy sufridos se hacen pasar por una familia perfecta. No me gusta ver las braguitas colgadas de una cuerda. Desde ahora, el trabajo de policía. ¡Espera! ¡Ven aquí ahora mismo! Nunca volverá a ser lo mismo. En el punto de mira. Voy a darme un baño. ¡Seamos felices! En los mejores cines. Este donde esté, con una simple llamada telefónica, usted puede conseguir una elevada rentabilidad sin retención fiscal y a partir de un millón. Teledepósito especial. Contrátelo exclusivamente, marcando el 902-220-220. Llámenos. Crecemos. Duplicamos nuestros vuelos regulares a Tenerife, Mallorca y Málaga. Y ahora mucho más. Vuelos regulares a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e Ibiza. Información y reservas Alcón Viajes 902-300-600. Más de dos minutos ha conseguido ya un hombre escapado. Un hombre que ha conseguido por fin romper la carrera a esta etapa reina del Giro de Italia. Es Franco Bona, que tiene más de dos minutos. Ahí lo tienen en imagen ya sobre el pelotón. Un pelotón parado. Totalmente parado. A mitad de subida del Estelvio. Queda aproximadamente media hora de subida de este auténtico coloso, el Estelvio, cuando ya han desaparecido. Afortunadamente, los sprinters de las primeras posiciones. Toma al mando el equipo del líder. Detrás, el equipo van esto de Miguel Indurain. Jaime Ugarte. Ahí está por fin tomando la responsabilidad la Hewis Balan. Aparentemente, también Santi Crespo, el compañero de Miguel Indurain. Vienen marcando Enrico Saina el ritmo del pelotón. Por delante deben estar José Ramón Uriarte y Roberto Pañín. Cuando vemos que ahí también en más altos veíamos un hombre del equipo, Kelme. Ha empezado la gran batalla. Estamos viendo a Rieta también. Vanesto creo que la táctica que tenía predispuesta hoy la está aplicando. No le interesa por lo que se ve la carrera tal y como iba. Ya lleva dos hombres por delante. Ahí vemos también a uno de los hombres del Kelme Avianca. Hoy era el día de los colombianos. Hoy era el día del Kelme Avianca. Me da la impresión que hay otro colombiano por delante del Motorola. Es posible que sean también los colombianos los artistas en la jornada de hoy. Y parece que se ha desatado la guerra. Pero Vanesto está metido en ella ya de momento con dos elementos. 32 vueltas para la cima. Copi para el mítico paso del monte. Estelvio en cabeza de carrera. El primer valiente. Viene por Franco Bona. El torsal 59 de la GMM que va a intentar buscar y por lo menos creo que se lo merecería por haber sido el primero en atacar. Coronar la cima Copi. Por detrás Roberto Pañín. Totalmente de acuerdo con Miguel Moreno. Roberto Pañín se deja ver aquí de una manera un tanto extraña. Veremos a ver cuánto tarda. Ahí Álvaro Mejía aparece. Álvaro Mejía efectivamente. El hombre. Y tenemos un hombre de Kelme. Sí, Federico Muñoz. El campeón. El campeón de Colombia lo vimos ayer. Hoy no lleva el maillot porque lleva por encima el chándal de Kelme Avianca. Pero este es el campeón de Colombia al que vimos ayer. Federico Muñoz. Un hombre que estuvo en las batallas. Y persigue sobre todo Álvaro Mejía con el que hemos hablado Jaime. Y dice encontrarse en muy buen estado. En buen estado Álvaro Mejía. Última referencia. 30 segundos como ven de Franco Bona. Con respecto a este grupeto donde se incorpora también Gianni Parisi. El hombre de la Lampe Panaria que tiene hoy una buena etapa para sus Tonkov. Pavel Tonkov y Vladimir Belli. Y dos minutos. Dos minutos con respecto al pelotón en donde viajan los hombres importantes de la carrera. Se ha iniciado ya definitivamente la batalla. Miguel lo que decía. Sí, Mejía ha dejado a los compañeros. Marcha adelante. Va en busca de Bona. Sería muy interesante para Mejía intentar de coger a Bona antes de subir el extervio. Y luego hacer la bajada con Bona. Entonces sería una estrategia y un punto muy bueno. Y el chico de Kelme se ha quedado un poquito. Y vemos que el hombre de Vanesto está arañando poquito a poco. Va para arriba. Y va funcionando también bastante bien. Arrieta. Y no nos olvidemos que Uriarte también está. Porque en el cartelito de la moto ponían el dorsal número 8. 30 segundos de Bona al 8. O sea que Uriarte todavía sigue por delante. Ha mandado a dos hombres Vanesto. Uriarte que está por delante de estos que ven. Y Arrieta que está en este grupo que se ha quedado de 4. Mientras que la cabeza de carrera, Jaime, sigue siendo la de este hombre que rompió la monotonía del pelotón. Franco Bona. Franco Bona, cabeza de carrera del tapón hedolomítico de la etapa reina del Giro de Italia. Que se disputa entre las localidades de Merano y de África. Hace aquí ya bastante frío. 9 grados de temperatura aproximadamente. Pero buscan ahora los ciclistas la cumbre del Estelvio. Cumbre con nieves perpetuas en el paso del Estelvio. Muchísimo frío prácticamente bajo cero. A pesar de ello hay miles y miles de personas a las orillas de la carretera. Para presenciar las gestas de los ciclistas que hoy esperemos que sean realmente importantes. Sobre todo la de nuestro campeón Miguel Indurani. También esperemos ver, como no, al Audelino Cubino. Bueno, disponer de montañas como estas es siempre elemental para contribuir y colaborar de cara a una gran carrera. No olvidemos que el Estelvio lleva sin pasarse desde el año 80. Y que en el 88 y en el 91 no pudo ser pasado precisamente Jaime por eso. Porque la nieve cortó la carrera, cortó el paso. Y por mucho que intentaron arreglarlo, aunque en aquella ocasión ya no interesaba tanto, no se hizo. Esta vez sí, y estamos viendo como en las rampas que dan acceso a ese terreno nevado en que hay auténticas paredes de nieve de más de 3 metros, los ciclistas ya se han puesto a su labor, a recuperar el tiempo perdido y a darse cuenta de que hoy es un gran día y hay que aprovecharlo. Ya vemos que por fin el pelotón empieza a sufrir las consecuencias del ritmo ya fuerte que están imponiendo los hombres que están por delante del grupo. Donde se encuentra la maglia rosa Eugeni Bersin, donde está Armand de las Cuevas, donde está Gianni Buño y donde está Miguel Indurani. Ahí tienen a Rolf Sorensen, un... no, perdón, es Pierre Nerris, el hombre de la Hewis Balan, el hombre que el año pasado militaba en el Ariostea y que hizo un magnífico Giro de Italia, no está brillando tanto en este Giro del año 94, el campeón noruego. ¿Cómo se estudia, cómo se ve desde el coche, la estrategia montada por Vanesto en esta ocasión con dos hombres? ¿Cómo la enjuicia Miguel Moreno como director? La estoy viendo muy bien, muy interesante. Sería muy bueno que Uriarte también podría estar por adelante y hacerse un grupito lindo para tenerle luego, si le es necesario, anterior al Mortirolo o en cualquier momento de la carrera. Le puede venir muy bien a Indurain y tener un par de hombres adelante. Ojalá haya suerte y esos dos hombres los tenga Indurain adelante, que no les cojan ahora en la subida. ¿De estas curvas ya sí se acuerda, Ángel Arroyo? Sí, sí, por supuesto, desde que hemos pasado a la casa me acuerdo de todo. Y tengo que ratificar, veo que estoy bastante desconectado, ahora cuando ha dicho Osvaldo, desde el año 80... 80, es el 80, no el 80. Es el 80, no es el 81. O sea que la última vez que se subió el Stelvio es cuando tú lo subiste, desde entonces no se ha vuelto a subir. Sí iba a subir en el año 90. Sí, 89. Sí, sí iba a subir. 89, pero no se subió por nieve. O sea que esa fue la última vez cuando subiste, no acababa la etapa allí, acababa también... Acababa en África también. En África, pero lo que pasa es que se subió a otro puerto pequeñito también. No se subía al Mortirolo luego, después del Stelvio. Bueno, pues ahí están las cumbres del Stelvio Nevadas. Ahora ya sí la batalla, ya hemos visto a Bersinia y a Indurain en los primeros puestos. Y aquí hay precisamente Uriarte, del que hablábamos, que debe ir justo detrás de Franco Bona todavía. Y que ha colocado su marcheta y ha decidido que él tiene que hacer su propia carrera. Es uno de los datos fundamentales y que es bueno para que todo el mundo del ciclismo y para todos aquellos que nos siguen y aman la bicicleta y también rodan con ella, para que se den cuenta de que no hay que morirse encima de la bicicleta dando pedales de forma exagerada. Cada uno debe realizar el esfuerzo que tiene en su cuerpo y llevar su propia marcha. Cada uno debe hacer lo suyo y eso es lo que está haciendo el propio Uriarte. Llevar su marcha, sabe que el puerto es muy duro, no tiene por qué volverse loco y lo mismo está sucediendo aquí. Cada uno va con su propia marcha y esa es la respuesta que se da sobre la bicicleta. Igual, incluso puede dar alcance a Franco Bona, que sí está más interesado en conquistar la cima Coppi, cuando vemos a los hombres de la ZG también meterse en ese grupo. Andrea Ferrigato se ha metido como una auténtica exhalación, Andrea Ferrigato deja al hombre de Kelmi y busca un compañero también de Gianni Buño. La estrategia está montada, los capitanes... Ese es Nelson Rodríguez, ¿no? Cacaíto. Cacaíto, sí. Se ha lanzado, lo hemos visto en el giro durante todos estos días, pues muy activo y como digo yo, aunque sea el peón del ajedrez, también consigue que la reina disfrute en alguna ocasión. El hombre es George Toshin, el hombre de la Team Polti, el que estaba por delante del Cacaíto Rodríguez, el colombiano, manteniendo un buen ritmo estos dos hombres en busca de José Ramón o Guriarte. Por delante quizás debe estar todavía Álvaro Mejía. Sí, tan solo los únicos que no se han movido Moreno son los hombres del líder. Lo están arropando y están ratificando un poco nuestra teoría de que van a jugar a la defensiva, pero por lo que vemos, tanto el equipo de Buño como el equipo de Miguel Indurain, hoy parecen dispuestos a jugar otra táctica muy diferente. Sí, se está viendo que también Buño está mandando gente adelante. Ahí tenemos un hombre de Buño que está jugando la misma estrategia que los hombres de Indurain. Y por otra parte, el equipo del líder se limita a llevar la marcheta, a subir para adelante y controlar la carrera lo máximo posible, cosa que en principio le está viniendo muy bien con la acción que está haciendo Bruno Leal y toda la compañía del escuadrón italiano. Y ahí está que es exactamente la misma táctica. Buño ha mandado por delante gente, Indurain ha mandado gente por delante también, mientras que los hombres de la Lleguis que puedan van a proteger a Bersin en el pelotón. Ahí acaban de cazar ahora. ¿No se han puesto dos colombianos? Álvaro Mejía. Álvaro Mejía, sí. A Mejía, sí. Es Álvaro Mejía. O sea que hay dos colombianos ahí con Tostin, Mejía y Cacaíto Rodríguez. Por delante esperemos que siga Uriarte. Y más por delante está Franco Bona que busca coronar el Estelvio y ganar un poco simbólicamente ese premio de coronar la Cimacopi. Van los dos en busca y además Álvaro Mejía ha visto que venía Cacaíto a su lado y en principio parece que lo ha esperado. Pero miren, ya estamos en esas curvas, esas 48 de las que hablábamos y acaba de empezar tan solo la lucha. La verdad es que este terreno es francamente dramático. Lo vivió Ángel Arroyo, lo han vivido los ciclistas y aunque han pasado muchos años, demasiados tal vez en que el Estelvio no se subiera, hoy vamos a tener un auténtico privilegio. Por primera vez hay cosas que en la vida te las da el ciclismo de esta forma y hoy lo mismo vamos a disfrutar con la mejor etapa de montaña. Disfrutamos con cosas importantes, con el éxito de Miguel Indurain en el Giro del año pasado y hoy estamos disfrutando también con una de las etapas más importantes que se pueden montar en una vuelta de tres semanas. La etapa desde luego es sensacional, el recorrido es increíble. Primero el paso del Estelvio que están los ciclistas, como ven ahí. Están todos los hombres de la Hewis arropando al líder, a Eugeni Bersin, también aparecía esa maglia chiclamino, la maglia granate famosa que hoy luce Gianni Buño para que les vayan reconociendo. La blanca será la de Lampre, Vladimir Peli. Y recuerden que en la cabeza de carrera este Franco Bona que nos espera una etapa impresionante con esta extensión al Estelvio que va a dejar a la gente francamente mal y luego no se lo pierdan. Se lo recomiendo, profesor, es para contarlo, es para verlo y contarlo lo del Mortirolo. Es para controlarlo desde la primera silla de butaca, como dirías, Jaime. Como tú has dicho durante mucho tiempo, ahí vemos como Buño, yo creo que está muy bien el líder del equipo Polti, ahí tenemos a Moreno Argentín, ahí tenemos al líder, que tenemos de verde, hoy no es Copolillo, hoy es Pacal Richard, que ha arrebatado el reinado de la montaña. Vemos detrás a Hernán Buenahora, el colombiano, sin duda uno de los que mejor sube del equipo Kelmi Avianca. El líder con el maillot abierto está ya sudando, está con la boca abierta, pero lleva a tres compañeros que van por delante, marcándole el ritmo, marcando la carrera. El pelotón empieza a desgranarse y poco a poco veremos que aquí van a quedar solo los mejores. Alberto Volpi llevando el ritmo, Alberto Volpi siempre la figura con esas gafas oscuras, tranquilo, pedaleando, como un auténtico ciclista inteligente, que es Moreno Argentín, como hemos comentado anteriormente, cuando observen ya ahí el viento y la nieve prácticamente en la cumbre del Estelvio. Impresionante estas escenas de la subida al mítico Estelvio. Recuerden, la cima Coppi, quedan 27 curvas para llegar al Estelvio. Y nos anuncian todavía la tormenta que se ha desplegado con mucha más fuerza. Ha pasado Cacaíto, ha podido mucho más que Álvaro Mejía. Me imagino que Cacaíto está rentabilizando lo bien que lo ha hecho hasta ahora y Álvaro Mejía ha colocado simplemente su marcheta. Va a su ritmo, él sabe lo que le queda por delante. No olvidemos que estamos en estos momentos. Las imágenes nos ofrecen a uno de los mejores escaladores, a un hombre que estuvo a punto de ser podio en el pasado Tour de Francia y que por escasos segundos se quedó en la cuarta posición detrás de Zenon Yaskula, un ciclista que estuvo en la vuelta, que se retiró, que estuvo en el giro, que se retiró y que parece que este año o solo piensa en la ronda francesa o no está en condiciones para afrontar prácticamente nada. Continúa Nelson, el Cacaíto Rodríguez, marcando el ritmo de ascensión a su rueda. Estaba George Toshin, el compañero de Gianni Buño, pero este es el hombre que comanda esta decimoquinta etapa. El tapón es de lo mítico, se llama Franco Bona. Ha sido el primero en desencadenar la guerra y busca ascender en primera posición por la cima. Copi, vemos que el ritmo que marca Franco Bona es bastante bueno. Esta es una de las circunstancias, Ángel, que un ciclista ahora suda prácticamente, se cansa y esa frialdad es la que luego hace mucho daño en la bajada, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora se va haciendo un esfuerzo, aunque tú te empañas en decir que van a su ritmo, pero a su ritmo forzado. Claro, bueno, evidentemente estamos subiendo uno de los mejores puertos del mundo, ¿no? Yo cuando digo su ritmo, digo que cada uno debe de realizar sobre la bicicleta el trabajo que uno cree puede hacer, nunca forzarse más de la cuenta, porque eso al final se paga con aquella palabra que un día se hizo popular y que se denomina pájara, ¿no? No, lo que pasa es que aquí se tiene uno que dar cuenta de sus posibilidades y cuando ves que te llevan un ritmo forzado y sabes lo que te queda, pues te tienes que quedar, pero sigues llevándole forzado, ¿eh? Incluso la gente que se queda, pues sigue llevando un ritmo forzado para no llegar fuera de control. Estas etapas, la verdad que son lamentables y muy tristes para la gente que va por detrás, ¿eh? Y para la gente que va por delante, pues hay veces que lo pasan muy mal también, ¿eh? Todos, todos. La verdad es que esto hay que escribirlo y descubrirlo. Pero es que dentro de... yo lo que quiero que la gente lo entienda, que para eso estamos aquí, y que el ciclismo es mucho más duro, que no hay un ritmo, que la gente... Bueno, yo por ejemplo hace unos días he tenido la oportunidad de estar en los lagos de Covadonga, de Gloverete, como se suele decir, y salió... Sí, dos mil seiscientos ochenta, y había de todo, y había gente que subía andando. Entonces, cuando a uno de estos que vean estas imágenes, y que haya hecho la ciclomarcha esta, y te entiende a ti decir, no, es que van a su ritmo, van suaves. Cuando él no lo encontraba en ritmo por ningún lado, el ciclismo es mucho más duro que aparece, y los ritmos que se llevan ahí son justo para llegar. O sea, que es que... Es que van con el gancho, quiere decir, ¿no? Exactamente, que van con el gancho, Jaime me entiende. Claro, claro, ¿no? Es que van todos, desde luego, cuando decimos también que llevar un ritmo, están sufriendo, y de qué manera, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el caso, yo digo, el ritmo que ha mantenido, va a su ritmo, el ritmo que está llevando en estos momentos José Ramón Nuriarte, es más débil en esta ocasión, por lo que estamos viendo, que es el cacaíto. Pero cada uno hace dentro de la bicicleta más o menos lo que considera, y... El cacaíto lleva un ritmo colombiano, ahora lleva un ritmo colombiano que no sabemos si le va a durar hasta arriba. Los colombianos son unos corredores muy raros, igual te agarra una marcha así y es capaz de coger hasta Franco Bona. O sea, que ahora mismo está subiendo muy fuerte, pero no descansa, está constantemente subiendo, siempre levantado del sillín, y eso al final, pues, pues, esas consecuencias se pagan, ¿no? El bloque sigue siendo grande todavía del grupo donde va el líder Bersin, donde está atinando la Yewis. Recuerden, cabeza de carrera Franco Bona, por detrás en estos momentos estaba Uriarte, pero suben Tostin y Cacaíto Rodríguez con mucha fuerza, con lo cual posiblemente le van a dejar. Y luego ya el gran pelotón, hay hombres diseminados a lo largo de la carretera, pero ahí está, repitiéndose exactamente la misma imagen de ayer. Tres hombres de la Yewis tirando de Bersin. A Bersin esto le viene de maravilla. Si nadie pone otro ritmo, él va a subir al ritmo que le interesa. Los hombres de la Polti no ponen un ritmo más fuerte, los hombres de Vanesto no ponen un ritmo más fuerte, lo cual quiere decir que no quieren atacar en este puerto del Estelvio y que habrá que esperar el Mortirolo. Nosotros vamos a tener que dejar unos instantes el Giro de Italia, como hicimos en el día de ayer para la información, pero a las tres en punto volveremos. Será la hora que están coronando más o menos el Estelvio para luego ya ininterrumpidamente ofrecerles el descenso y la subida al Mortirolo. Será hasta entonces. Estelvio, 2.758 metros de altitud, recuerden, iba primero, lo coronó el que más se lo merecía, Franco Bona. Entró en segunda posición Nelson Rodríguez a 1.17, George Toshinono a 1.24, Pascal Richard y Claudio Chiafucci dando tiempo al pelotón de los mejores donde se encontraban Miguel Indurani y Gianni Buño y Eugenio Barsin a 4 minutos, a 4 minutos de Franco Bona. Estamos en el descenso, saltaron como consecuencia de coger esos metros Claudio Chiafucci y Pascal Richard. Por delante se encuentran Nelson Rodríguez y George Toshin y es cabeza de carrera, continúa siendo cabeza de carrera el hombre de la GMM en magnificio, Franco Bona. La bajada es de apenas, o de apenas no, de casi 40 kilómetros con lo cual vamos a tener oportunidad de ver también muchos momentos de esta bajada, pero ahora para que se sitúen ustedes en la carrera lo que nos acaba de contar Jaime Ugarte en números, en datos, lo vamos a ver en imágenes. Eran las 3 menos 10 cuando se coronaba el estelvio, un estelvio que la mitad de la subida de los 20 y tantos kilómetros, la mitad se ha hecho a bloque. Ahí está grabado, vamos a comentar con Miguel Moreno y con Ángel Arroyo desde aquí, desde los estudios, ya que nuestros compañeros en Italia no tienen esta imagen que ustedes están viendo. Ese es el pelotón subiendo, así ha sido toda la subida final del estelvio, a bloque, tres hombres de la J-Wish llevando a Bersin casi en carroza, Ángel. Pues sí, la verdad es que bueno, como se ha llevado un ritmo tan pausado y tan tranquilo, prácticamente todos los componentes del equipo de líder están enteros y la han llevado a una marcheta, pero que siendo tarde y todo, pues vemos que se ha quedado un grupo de 40 a 50 corredores, quiere decir la dureza que tiene el estelvio, Estas son las últimas rampas que tú recuerdas muy bien y ese es el hombre que ha coronado y que sigue siendo cabeza de carrera en estos momentos, Franco Bona, el italiano. Este último, estamos en el último kilómetro prácticamente, es durísimo también, Ángel. Bueno, ya no es tan duro como lo anterior, lo que pasa que, pues claro, después de subir con 25 kilómetros prácticamente toda su vida, pues hace mucho daño y Bona, que lo ha intentado coronar en Sáxima Coppi, que lo ha conseguido y yo creo que se merece un premio por romper un poco el hielo, como diríamos. Porque eso da un tremendo prestigio en Italia, ganar la Sáxima Coppi, no Miguel Moreno y más para un italiano. Sí, ganar la Sáxima Coppi es un prestigio muy grande y Franco Bona ha aprovechado el momento en que toda la gente transitaba tranquila para escapar y apuntarse a la Sáxima Coppi y después ver las posibilidades que tiene de intentar llegar porque es un hombre, como decimos, curtido en mil batallas y es un hombre que lo está intentando. Hay menos, pero seguía nevando en la cima y muchísimo público por lo que hemos visto y por lo que estamos viendo en estas imágenes, repito, grabadas de hace 10 minutos cuando se ha coronado el Estelvio, un puerto que se tenía que haber coronado a la una y cuarto de la tarde y que lo han coronado a las tres menos cuarto los primeros, el primero, Franco Bona, y a las tres menos diez el pelotón, con lo cual llevamos hora y media de retraso sobre el horario. Ahí tienen la coronación, ya hemos visto los últimos metros tanto de Franco Bona como del pelotón, no ha ocurrido nada más, lo que ustedes han visto y yo creo que lo mejor es volver de nuevo al directo, si lo creo oportuno así nuestro realizador y vamos con Jaime Ugarte y Osvaldo Menéndez. Esperamos un instante, esa es la coronación del Estelvio, Franco Bona primero, un Franco Bona que saltaba pues a mitad de puerto, hasta ese momento todo el mundo a bloque, sin, bueno, subiendo a 15 por hora el Estelvio, la media había sido de 20 kilómetros y ya estamos en directo, ese es el descenso del Estelvio, más de 40 kilómetros, nueva referencia de Jaime Ugarte y Osvaldo Menéndez y en unos instantes estaremos, lo recuerdo también con Diario AS y el concurso que cada día tenemos para ustedes, fieles seguidores de este Giro de Italia. Jaime, cuando quieras. Vertiginoso el descenso de Franco Bona del paso de los Estelvios, recuerden, 2.758 metros de altitud y ya hemos coronado la Cimacopi y nos queda lo más difícil de la carrera, recuerden que estamos en el tapón Edolomítico en la etapa reina del Giro de Italia donde se tiene que definir prácticamente la carrera y esos dos hombres están por detrás, han saltado en los primeros momentos cuando han llegado a 4 minutos serán Claudio Chiappucci y Pascal Richard y poco a poco se van uniendo los hombres en este descenso vertiginoso. Ponemos un poquito de orden, primero va Franco Bona, después Nelson Rodríguez y George Toshin y después Pascal Richard y Claudio Chiappucci. Nos encontramos en la fase más dramática del descenso del Estelvio y se ha desatado la guerra, se ha desatado por completo porque el descenso frenético son casi 50 kilómetros bajando y vamos de 70 a 70, dentro de 70 kilómetros se subirá el Mortirolo pero esta bajada ha desatado, el ritmo del grupo ha hecho que Claudio Chiappucci fiel a sí mismo, fiel a su filosofía, fiel a sus ataques constantes haya sido el primero tras Franco Bona en buscar rapidez, en acelerar la marcha y en poner al grupo no en fila de uno sino muy divididos de uno en uno van todos repartidos a lo largo de este descenso del Estelvio. Esa es la situación de carrera, pues el hombre que ven en imagen es el líder en estos momentos de la carrera, Franco Bona, por detrás dos corredores, Cacaíto Rodríguez y Tonstin y por detrás la figura que veían de Claudio Chiappucci acompañado Claudio Chiappucci del actual líder de la montaña Pascal Richard y se les ha unido en la bajada Álvaro Mejía que también había coronado por delante por tanto esa es la situación un hombre otros dos tres y el pelotón donde viaja Bersin e Induraino unos cuatro minutos de este hombre que es cabeza de carrera. Cada vez se va encontrando mejor se crece, se crece y está ahí hasta el final. De todas maneras el ritmo de carrera que está imprimiendo la Jevi para mí mi manera de entender le viene muy bien a Induraino si no lo hiciera la Jevi lo tendría que hacer el equipo Banesto. Ese es el trabajo táctico que se realiza en la carrera que se está viendo el juego de cada uno ya le sobra también la gorra a Franco Bona lo que no le sobra es el alimento porque empiezan las calles estrechas empieza a subirse nuevamente empieza el drama del Mortirolo y eso es realmente lo que va a cubrir durante esta primera parte y no olvidemos como te decía José Javier que cuando se llegue aquí a África aún quedará Santa Cristina con una carretera muy muy estrecha y que va a hacer muchísimo daño. Y lo que te quería decir es ese dato que nos acaban de dar con la gráfica ahora mismo acaban de llegar al último puerto antes de que empiece el ascenso son 12 kilómetros y medio de ascensión ese pueblo que acaba de pasar el que va primero en cabeza está a 13 kilómetros de la cima del Mortirolo o sea que en cuanto acabe el pueblo empiezan las rampas aquí hay un grupeto de 10 corredores donde va Chiapucci y Belli Belli es quinto de la general detrás de Indurain de ahí que esté tirando a bloque el equipo del líder por detrás con Eugenio Bersin o sea que ahora mismo la próxima referencia que tengamos de la cámara que va con el cabeza de carrera será ya subiendo el Mortirolo y son 12 kilómetros terribles y en 7 minutos empezará a subir Bersin e Indurain el Mortirolo no se lo pierdan Más temperamento Fear Punto la respuesta Ahí está ese grupeto y aquí el realizador se iba también con el primer grupo el de Eugenio Bersin aunque hay unos hombres por delante está un poco roto Jaime llega lo bueno en unos instantes yo creo que ya está empezando a subir el cabeza de carrera el Mortirolo Franco Bona está en el aperitivo del Mortirolo recuerden un puerto de primera categoría de 1852 metros cuando se colone el Mortirolo estarán en el kilómetro 142 de carrera ahí ya sabremos lo que va a pasar aún así quedará todavía mucho y la llegada que aplica con el válico de Santa Cristina tirando también esos hombres de Banesto son Arrieta y Gerard Rue y da la impresión de que lo han cazado también este grupito ahora vemos tirando con toda la máquina puesta el equipo de Jewis está con todos los hombres al frente hay unas consecuencias que en el ciclismo muchas veces se pagan este esfuerzo que están realizando en el llano este esfuerzo para cazar lo van a pagar estos hombres seguramente en el Mortirolo para ellos les hubiese sido mucho más interesante llevar la carrera mucho más controlada esta escapada que se les ha ido de las manos es la que les está obligando en el llano a aplicarse mucho más y había ido estos hombres de Banesto ¿cómo interpretáis? también tirando eran Arrieta y Gerard Rue yo creo que venían de un grupito que había anteriormente y les ha cogido el grupo se ha quedado un poquito para arropar a Miguel exactamente mejor en vez de estar en una situación intermedia mejor están ahí con el Durán ahí tienes tu conocido el Mortirolo esa es la primera rampa prácticamente ya empieza y bueno ya se está viendo la dificultad del hombre ahí con la máquina y entonces ahí empieza el calvario es terrible pero te decía que es así todo como mínimo porque esto debe ser lo más suave eso es lo más suave todavía eso es lo más suave en principio es lo más suave de todas formas la carrera está bastante bien y hay que tener en cuenta bastante bien para quién Ángel está bien para los dos para Bersin y para Indurain sí porque Bersin ahora mismo está tirando gente que en el Mortirolo se va a quedar que le va a dar igual y estará guardando sus bazas como puede ser al Jeltín para que le eche una mano en el Mortirolo y luego si ahí no se trata ya de equipo ni nada como bien ha dicho Miguel Moreno es cada uno cada uno donde hay tanta dureza no sirve de nada ir a rueda lo que sí que puede servir y es bueno tener gente por delante que va a ser prácticamente imposible por si acaso pues oye pues saltar a Indurain y tener a alguien de puente pero eso ahora mismo lo van a tener muy mal porque el grupito que va entremedia normalmente le cogerá el paquete tenemos 4 o 5 minutos hasta que llegue el gran pelotón el pelotón donde va Bersin y Indurain para que comiencen a subir el Mortirolo hacemos pues una pausa de publicidad para no perdernos ni un solo detalle de la subida del Mortirolo a donde está llegando ya un segundo grupo con Belli y Chiapucci que va en cabeza Franco Bona por detrás un grupito de 10-11 donde está Chiapucci y Belli y por detrás está Miguel Indurain con Eugenio y Bersin pero un dato muy bueno que en cuanto tengamos la imagen me lo dirán para que ustedes lo puedan ver que ha ocurrido cuando pasaba en el último pueblo antes de comenzar la ascensión al Mortirolo ahí está es el momento que salta Santi Crespo el hombre de Banesto es una imagen grabada que tenemos del corredor Santi Crespo saltando justo cuando comienza la subida del Mortirolo del grupo donde va Bersin e Indurain Miguel Moreno rápidamente has dicho que buena señal si manda Indurain alguien por delante es porque está fuerte es buena señal porque al pie de Mortirolo lo que atace un chico de Banesto es porque Indurain va bien y le ha dicho que arranque para que la cosa se mueva porque Ángel si Miguel fuera mal no manda a nadie por delante ¿no? si eso está claro Miguel ahora mismo van tirando el equipo Jevis ya estamos otra vez en directo y entonces quiere hacerlos pues trabajar al máximo y entonces pues en este caso Santi ha saltado para tratarlo de hacer la carrera mucho más dura y acelerar el ritmo que es lo que está esperando Miguel vamos de nuevo entonces a Italia Jaime ahí estaba Franco Bona aquí está el grupo Miguel que se asoma ya con su gorrilla ha mandado a Santi Crespo por delante buena señal buena señal para la carrera estamos en el tapón idolomítico estamos en la clave de este giro de Italia la decimoquinta etapa ha mandado Miguel al de Alsasua a Santi Crespo por delante recuerden momentáneamente Franco Bona está en cabeza de carrera Girotti y Vos a 2.55 la referencia más importante con el grupo de Belia 4.20 6 y media 6 minutos y medio la diferencia con respecto al grupo donde viaja ahora y comanda Viernes Ries Eugenio Bersin se ve también a Marco Pantani a Gianni Buño y a Miguel Indura empiezan las durísimas rampas empiezan repito las durísimas rampas del Mortirolo 12 kilómetros hasta ascender al puerto más duro de este giro y como vemos hemos pasado del frío del estelvio al calor de este Mortirolo que empieza a hacer daño y sobre todo en Franco Bona al que se ve en imagen empezando a sufrir de forma considerable y ya está con nosotros el enviado especial de la cadena ser José Antonio González Linares comentaban en el estudio tanto Miquel Moneno como Ángel Arroyo que es buena señal que haya saltado Santi Crespo que eso que es que Miquel se encuentra fuerte si no a pie de puerto no manda a nadie por delante ¿no? Sí, hoy hemos visto muy activos a todo el equipo de Anesto ya desde la salida están intentando coger corte los hemos visto que han saltado para adelante después del estelvio eso quiere decir que él quiere tener gente por delante por dos cuestiones primero por si tiene algún problema o alguna avería si los corderos los tienes por delante los puedes parar para que te esperen y tiren de ti o si tú lanzas un ataque los puedes tener siempre para que te hagan un trabajo ahora si se quedan con los buenos en el Mortirolo nada más van a subir los gallos de verdad y no tendría nunca gente entonces es una señal que él hoy va a probar o por lo menos lo va a intentar y además si no lo intenta si él está con dos o tres hombres en la cabeza con los mejores y luego tendría algún problema mecánico o alguna avería siempre tendría efectivos por delante creo que la táctica de Anesto hoy es perfecta y además hay terreno por delante Santa Cristina incluso África no José Antonio puede dar mucho puede romper en exceso sí, la verdad es que la etapa es durísima y ahora después de Mortirolo que va a hacer la selección porque aunque no se ataque es tan duro el puerto que cada uno va a ir donde puede ahí no sirve que digo voy a atacar no, ahí simplemente al ritmo la gente se va quedando se va a hacer la selección y luego las dos pasadas aquí que tiene África creo que la carrera se va a decidir por sí sola simplemente por eliminación y quien más fondo tenga quien mejor esté al final puede rematar José Javier algo para José Antonio González Hinares sí José Antonio que acabamos de ver un plano del que va primero Franco Bona porque está ya en una de las rampas buenas y es terrible el Mortirolo sí, el Mortirolo yo he tenido la suerte de hacerlo con el coche cuando estaba el director de Seur y es el puerto más duro que conozco yo he hecho muchos giros de Italia en bicicleta y las rampas de Mortirolo ninguno hay que pensar que ponen un piñón de 25 con un plato 39 eso no se ha puesto nunca en ciclismo eso quiere decir el porcentaje tan duro que tiene el Mortirolo a mí sinceramente me impresionó la primera vez que pasé por allí bueno pues gracias José Antonio González Hinares a disfrutar de la etapa con la cadena SER buenas tardes un abrazo que parte de José Antonio para todos muy bien pues y vemos a Franco Bona y a un hombre como ven el coche en primera como lo está pasando eh Osvaldo como lo está pasando ya eh eso es el sacrificio de estos hombres hay muy pocos que sepan lo que un ciclista sufre sobre una bicicleta como ven el coche también como comentaba antes Miguel Moreno en primera sin poder hacer absolutamente nada pero es que estamos cruzando precisamente esas rampas del 15 y del 18% que son simplemente el principio 13 muros hay y estos son los dos primeros observen las dificultades que tiene el hombre que comanda la carrera Franco Bona ya empieza casi a dar tumbos no puede buscar el golpe de pedal está apagando el esfuerzo que ha hecho lógicamente en la ascensión previa al estelvio y en conseguir una distancia importante para poder llegar a la cima y tener algo de fuerza pero empiezan las rampas del Mortirolo a pasar factura Miguel Moreno está recordando con la mirada le veo si estoy recordando lo que es este puerto es tan estrechito que prácticamente solo coge prácticamente solo coge el coche y como decís vosotros anteriormente es un zigzag que hay momentos que Bona pues tiene que ir en zigzag ya lo estamos viendo porque si no es imposible de mantenerse en la bicicleta 3.15 sobre Bols y Giroto que eran los dos hombres que veíamos ahí entre el grupeto de 10 y el primero para situar la carrera Franco Bona a 3.10 Giroto y Bols y luego un grupo de 10 donde va Belli y también Chiapucci y a más de 7 minutos el pelotón que todavía lógicamente no ha pasado por estas rampas son las primeras duras y chapó para Osvaldo Menéndez que ya lo publicaba hoy en Diario 16 y lo ha dicho nada más comenzar la retransmisión es un puerto que hay que subir y que nos permitan la expresión como antiguamente los burros en zigzag es el ataque de Pantani es Marco Pantani el que ha decidido poner en fila a Indy ha atacado Marco Pantani se lleva a Eugenie Bersin está Gianni Buño aguanta Miguel va Miguel aguanta Miguel también aguanta Miguel Indunay Marco Pantani se encuentra bien responde el líder aquí llega el momento de la verdad los hombres fuertes de la carrera se tienen que poner a tirar ahí veíamos como habían logrado Marco Pantani sigue insistiendo Marco Pantani se quedan vemos como se queda Gianni Buño como se queda también Miguel Indunay aguanta Eugenie Bersin el ataque es terrible por parte de Marco Pantani estamos viendo dos filosofías ahora de la subida dos hombres dispuestos a todo está respondiendo perfectamente Eugenie Bersin mientras que Gianni Buño y Miguel Indunay vayan a su ritmo Bersin se ha cebado me da la impresión Miguel Moreno se ha cebado con Marco Pantani si se ha cebado está yendo a por él y vamos a ver atrás de las cuevas ahí viene Armand de las cuevas el desaparecido el fantasma si la relación de Indunay vamos a ver vamos a ver Marco Pantani Eugenie Bersin el dorsal 41 el jefe de filas de la castorama Armand de las cuevas que va a contactar se habían quedado rezagados momentáneamente Gianni Buño y Miguel Indunay vamos a ver si pueden contactar con estos tres aquí la carrera se está decidiendo son los hombres importantes vemos ahora al hombre que lidera a Franco Bona como prácticamente anda clavado Franco Bona está a punto de caer está a punto de caer de la bicicleta es que no puede no puede la rampa tenemos ahora dos rampas una del 18 y un muro de 15 que como decías hay que hacer zigzag no se puede va a terminar haciendo zigzag hacia atrás como no tome una postura de ir pues a este ritmo simplemente a este ritmo ahí vemos lo importante siguen mandando sigue Marco Pantani aguanta Eugeni Bersin aguanta como puede ataca Bersin Armand de las cuevas vamos a ver si Bersin decide atacar o aguantar un poquito está francamente bien en la magria rosa el líder demostrando que se encuentra muy fuerte no vemos la referencia de la moto con respecto a Gianni Buño y a Miguel Indurain estamos viendo sin duda también otro detalle curioso y es que Armand de las cuevas no había estado en carrera durante estos días se había limitado a sufrir incluso y ahora si lo vemos sufriendo también es el hombre de los dos que está echando el cuerpo hacia adelante intentando seguir a Marco Pantani hablábamos ayer de un gran escalador de un hombre que ha triunfado como joven promesa dentro de la alta montaña que ayer dio un auténtico regital y que es bueno porque está hoy nuevamente aquí Ángel Ángel perdona ¿cómo se puede interpretar este ataque de Pantani que le sigue a Bersin? bueno antes vamos a un breve consejo y ahora nos da su opinión Ángel Arroyo Borago para hombre lo mejor de California ¿cómo se puede interpretar esto Ángel? Miguel tiene que seguir a su ritmo le veíamos ahí al fondo la verdad que ha puesto Marco Pantani ha puesto un ritmo endiablado y entonces esto va a hacer mucho daño lo que pasa que Bersin ha tenido una relación muy buena y que se ha puesto a tirar una de dos o ha sido para pararle o es que le sobran las fuerzas ¿es mejor no cebarse? sí por supuesto yo creo que Miguel aquí nunca mejor hecho el fantasma del de las cuevas porque yo creo que está haciendo un esfuerzo sobrehumano y vamos ahora mismo le vemos de lado a lado va a tardar muy poquito en quedarse Armand de las cuevas está sufriendo muchísimo tiene muchas más dificultades Armand de las cuevas para seguir a Pantani y a el hombre importante ahí ven que ya está a punto de no poder contactar con Eugen y Bersin una pequeña referencia visual que teníamos veíamos por detrás a Miguel Indurain no veíamos a Gianni Buño y Armand de las cuevas no puede aguantar mira ahora hacia atrás Armand de las cuevas por si ve algún enemigo pero Marco Pantani el hombre que ganó ayer se encuentra en un momento magnífico y se ha llevado al líder que está demostrando el ruso de Bibur que se encuentra muy fuerte el detalle que vimos ayer en la jornada que nos dejaba a Armand de las cuevas recuperando terreno es una señal de que no estaba en forma ese día y sufrió hoy ha querido estar junto al líder y muchas veces un ciclista debe controlar mejor sus fuerzas y saber lo que va a hacer y no cebarse es lo peor ahí está Miguel ha dejado a Buño ha venido a su ritmo él hace su carrera esto es lo que digo yo siempre este es el ritmo si Miguel está subiendo muy bien está subiendo a su ritmo y a su estilo y con arreglo a sus posibilidades a su estatura a su peso entonces lo está haciendo muy bien ya tiene Armand ya tiene Armand de las cuevas y no ha hecho como de las cuevas que ha ido a buscar a un hombre que no debía de haber ido a buscar y todavía hay y atención que Miguel se está jugando en este momento el podio porque como deje Armand de las cuevas lo derrumba por completo si, queda muchísima ascensión Armand de las cuevas no cuenta Armand ya no cuenta queda muchísima ascensión queda muchísima ascensión en el mortiolo Miguel Indurain está cazando a Armand de las cuevas no lo va a dejar seco se está jugando el giro de Italia se está jugando Miguel Indurain el giro de Italia está luchando nadie le puede criticar nada está dándolo absolutamente todo en este giro de Italia buscando la cabeza donde se encuentra Eugenio Bersin el líder la maglia rosa aguantando la perfección ha aguantado el ataque de Marco Pantani que ha roto la carrera como todos preveíamos en el mortirolo y empieza a romperse también el grupo de cabeza de los hombres que marchaban por delante y seguimos viendo a Franco Bona siempre hay que mantener el ritmo hay que hacer las cosas aquel famoso refrán y que muchos repetimos de vestirse despacio porque se tiene prisa también hay que utilizarlo en el ciclismo hay que ir de a poco hay que ser conscientes de que queda mucha carrera mucha etapa muchos rivales y poco a poco eliminando Miguel por lo pronto incluso no olvidemos ha alcanzado Armand de las Cuevas pero ha dejado a Gianni Buño Gianni Buño no ha podido aguantar la subida Armand de las Cuevas tampoco había podido aguantar el ritmo que estaba imponiendo Miguel Indurain observen como sufre Franco Bona pero estaba muy bien el líder estaba francamente bien Eugenio Bersin y también el hombre de la carrera Marco Pantani tienen que empezar a encontrarse con los hombres que habían mandado por delante se tienen que empezar a encontrar con Chiapucci y también con Santi Crespo estamos en los en los muros de Pradas y Food muros de 14 y 15% vamos a superar a uno uno incluso de 18 le va a costar muchísimo a Franco Bona porque se ha esforzado ha luchado por ser cima copi pero el Mortirolo no perdona tiene que defenderse con uñas y dientes ahí tiene un pequeño arrepecho el coche prácticamente va parado él en zigzag y la carrera viva muy viva la verdad que es una pena que no nos estén dando las imágenes que estábamos viendo de Miguel Indurain hay quien dice que no es escalador pero ahora mismo estaba subiendo como ahí está Gianni Buño y Lale con él y Lale Cubino Lale con Buño como está sufriendo Buño está sufriendo como el año pasado es la imagen de la marmolada Jaime exacto todavía anda mejor le veo todavía mejor parece que recupera resopla detrás está Vladimir Kunnikov también está Lale Cubino también está la maglia verde de Pascal Richard un magnífico escalador este es un grupo que ya se ha quedado descolgado se ha quedado descolgado de los grandes recuerden fue Pantani fue Pantani el primero que se decidió atacar con fuerza le siguió muy bien Eugenio Bersin y recuerden lo que les hemos venido comentando lo que estaban comentando todos los especialistas desaparecieron los hombres de la Juega se acabó la labor de equipo y aquí quien más pueda campeón por ahora aguantando y defendiendo sensacionalmente esa primera posición Eugenio Bersin también Miguel Indurain dándolo absolutamente todo queda muchísima subida queda en medio cortilón que nos va a dar la referencia de lo que le saca Indurain esa moto va hacia adelante buscando a Indurain y a de las cuevas y un detalle que estamos viendo estas motos que veis hoy llevan ruedas no entran los coches auxiliares han colocado ruedas ahí está Miguel y Armand ahí está Miguel Armand ha aguantado Armand de las cuevas y está Pantani bueno se va quedando gente ahí no es gente del primer grupo es gente de los grupos que iban por delante que ya no pueden ahí llega Miguel yo lo veo como comentaba Ángel subir bastante bien si va subiendo bastante bien va subiendo a un ritmo bueno va subiendo muy alegrito y muy bien o sea que de momento sin complicaciones y si sigue así no va a ceder demasiado tiempo con arreglo a Bersin que no sabemos tampoco su situación ahora cuál es lo que pasa es que Bersin si se ha cebado tanto con la rueda de Pantani lo puede pagar ¿no? sí pero Bersin yo le he visto subir muy alegre también es mucho menos peso y le he visto subir con mucha alegría lo único que Indurain lo ha cogido con mucha inteligencia el Mortirolo y lo está haciendo muy bien entonces no tenemos por qué temer porque después hay una bajada muy grande y hay mucho tiempo de arañar si le sacan un minuto arriba de Mortirolo oye otra cosa Miguel han mandado parar los coches esto quiere decir que la diferencia de Miguel ahora mismo debe ser pequeña ha dejado a estos dos corredores que venían por detrás y debe ser muy pequeña cuando han mandado parar los coches ¿no? bueno es que es pequeña y es que o entra el coche o entra el corredor está un estrechito aquello que no hay tiempo para más aparte como ha dicho Osbardo hay unas motos que en la etapa de Mortirolo en la zona de Mortirolo son ellos los que actúan y los coches nos dejan atrás y dejan a los corredores que luego les tendríamos que recoger al pie de la bajada ese es el grupo de Chiapucci y Belli atención atención Jaime porque tiene que estar a punto de llegar Bersin y también Pantani al grupo de Chiapucci de Chiapucci y Belli vamos a ver la última referencia de la que disponíamos es que era que Franco Bona mantenía 4'45 con respecto a Pantani y Bersin cuando vemos a este hombre del equipo no no este es del equipo Polti era Iván Gotti me parece el que se ha marchado y ven ahí como aguanta Vladimir Belli que atención este es un hombre importante y Claudio Chiapucci ahí tenemos el Diablo sigue haciendo su propia carrera sigue trabajando me imagino que también ya sabe que puede venir su compañero por detrás aunque en estas etapas Miguel es muy difícil que los corredores reciban una información concreta ahí ahora mismo ya nadie sabe nada solamente lo que ven adelante y piensan lo que queda hay unos cartelitos que van indicando los kilómetros que hay hasta el pie hasta la cima del puerto y es lo que van viendo los chicos ahora son la única referencia es muy difícil que un director que nadie pueda decirles cómo van realmente los directores los directores le van a ver al final de la bajada del puerto al que le vean hoy ahí ha llegado ese hombre que saltaba goti estamos disfrutando de lo lindo con la extensión al Elmore tirolo recuerden en cabeza de carrera está Franco Bona después está Vladimir Belli Claudio Chiapucci después Bersin y Pantani y después Miguel Indurain si compra un Citroën AX, ZX o Sandia va a ahorrarse dinero mucho dinero sumando la subvención del gobierno la gente que se empieza a juntar ahí vemos a Iván Gotti Máximo Giroto Judo Ball se han juntado ya atacado Iván Gotti había dejado el grupo en el que estaban principalmente Claudio Chiapucci Vladimir Belli y ahora empieza la gente a pagar los esfuerzos estamos sin duda en la primera parte hemos cruzado ya prácticamente 5 de los grandes muros quedan todavía 3 o 4 concretamente con una pendiente superior al 15% el drama del Mortirolo ha sido tomado con distinta filosofía por parte de todos pero no olvidemos tampoco vamos a olvidar la buena la sensacional carrera que está haciendo ese joven líder ruso que acaba de cumplir 24 años y que se llama Eugene Bersin se ha defendido se está defendiendo prácticamente él solo en estos momentos como debe ser yo creo que Pantani ha dejado a Bersin a mí me ha parecido Bereno sí va Pantani va Pantani Bersin y por detrás está Miguel que se ha llevado a la rueda Armando de las Cuevas y otro hombre de la Polti pero Miguel de Miguel a Bersin ahí lo vamos a ver el próximo que aparezca es Bersin y también está Pantani no hay apenas terreno no hay apenas terreno ahí vemos al cacaíto a Nelson Rodríguez la carrera desde luego está absolutamente rota hay diferentes carreras recuerden que Franco Bona es el hombre que comanda esta decimoquinta etapa el tapone Dolomítico pero Bersin no ha podido aguantar la rueda de Pantani Miguel se estaba llevando Armando de las Cuevas y Ani Buño es el que parece que peor lo está pasando y vemos ahí y vemos ahí ahora Claudio Chiapucci dentro de ese grupo se marchaba cacaíto del control cacaíto sumir ahí está el líder atención que sí el líder se ha clavado de momento lo que pasa es que viene muy bien el grupo de Miguel Miguel trae un ritmo que seguro que Abertín puede salvarle pero la verdad es que Pantani ha confirmado todo lo que decíamos ayer lamento los que piensen que ahí está Pantani pero la verdad es que cuando a este muchacho con solo 23 años ya le decía que puede ser el Tarangu es que este chico sube francamente bien lo está demostrando Marco Pantani además confiando en sus puertas ha sido el primero que ha atacado de verdad a los hombres importantes se fue tras de él Eugenio Bersin demostrando que se encontraba en ese momento muy bien pero ya ha empezado a pasarle factura al esfuerzo mientras tanto por detrás veíamos que Miguel Indurain y Armand de las Cuevas estaban junto con un hombre del equipo Polti no veíamos a Gianni Buño queda muchísima carrera y puede ser muy curioso Miguel Moreno que Miguel se dé una auténtica inyección de moral si caza al líder si yo creo que Miguel va a cazar al líder si no le cace y anda cerquita no le preocupe demasiado porque hay una cuestión que yo tengo en mente que el líder es un chico joven y la etapa de hoy que a lo mejor no hay tiempo ni de comer le puede pasar factura y si en Mortirolo no vemos su hundimiento a lo mejor le podemos ver luego camino de África porque la veteranía la edad y una serie de condicionantes que hacen un hombre como Indurain que ha hecho vueltas a España Giro d'Italia y Tour de Francia con un hombre joven que empieza esa reserva física que tiene Indurain no la va a tener Vercín y yo si no aquí en Mortirolo a lo mejor le puede pasar la factura luego Indurain y se la va a pasar en África Miguel dos cosas una que Pantani está subiendo como una moto y dos que como tú decías antes se equivocó Vercín cebándose en Pantani si se ha equivocado como antiguamente había muchos corredores que iban a buscar a corredores como Bahamontes como Arroyo esa manera de subir tan fácil que tenía como Anquetil cuando seguía Bahamontes al principio picaba y cuando Anquetil conocía Bahamontes nunca a Anquetil se le ocurrió ir a por Bahamontes y entonces hoy ha cometido un error Vercín pero ha tratado ha tratado de ahí está Vercín ha tratado de ponerse a la par con él para frenarle un poco pero no ha podido pero Marco Pantani ha seguido su ritmo ha vuelto a insistirlo y la ha dejado y está subiendo bien Vercín si es joven tiene poquito peso y en comparación con Indurain en esas rampas tan duras pues el chico puede hacerlo mejor pero yo espero que Indurain se vaya aproximando y a lo mejor arriba del Mortirolo esté muy cerquita porque el chaval está pasando a la dificultad si es antes de subir el Mortirolo si ahora en un kilómetro le pilla le puede dejar Indurain a Vercín bajando no, no, ahora subiendo incluso subiendo incluso parecía que Miguel aparecía al fondo sí, sí es que aparecía al fondo Miguel ahí está Miguel ahí viene Miguel y ahora sí le están dando consejos al líder está intentando me imagino le van a decir que cuide ese grupo que lo mismo que ha hecho Armando de las Cuevas se pegue a la rueda de Miguel le están diciendo también a Eugen y Vercín que por detrás llega Miguel Indurain y esto va a poner más nervioso todavía Eugen y Vercín que intentaba dosificar un poquito el esfuerzo como comentaba Miguel Moreno y como comentaba perfectamente Ángela Roy esta es una etapa en la que también hay que dosificar el esfuerzo recuerden que cuando se haga esta gran selección como todos prevíamos en el Mortirolo todavía quedará muchísimo terreno queda un puerto también de segunda categoría el balico de Santa Cristina donde también pueden pagar y de qué manera ahí viene Miguel ahí viene Miguel le ha dejado de las cuevas viene Miguel haciendo una ascensión increíble toda España animando a Miguel Indurain en estos momentos en directo pero viene solo en el Chiro de Italia no viene Armando de las Cuevas no vemos ni de lejos a Gianni Buño vemos a Miguel que coge la rueda de la Madria Rosa vamos Miguel vamos esta es la lucha de la constancia de la preparación de la sapiencia de la veteranía de un hombre que sabía lo que estaba haciendo que hoy desde principio cuando Vanesto soltaba a sus hombres es porque Miguel lo quería lo dijo muy bien Miguel Moreno yo siento una admiración por el Toledano si lanza hombres por delante es porque él va a luchar y está luchando como los bravos pues sí está luchando y lo está haciendo muy bien se les ha ido la imagen tranquilo Miguel bueno está haciendo muy bien y espero que que deje a Bercín de la manera que está subiendo Indurán y el otro chico con las dificultades que empieza a pasar pues es que Miguel va a bloque va en todo momento y Bercín está encima de la bici con mucho apuro Miguel va siempre como hace su trabajo un trabajo real profundo y el chico pues ha picado antes y lo va a pagar caro el que está fenomenal es Marco Pantania ¿cuánto está Osvaldo este hombre? 5'24 5'24 del líder sigue atacando Bercín sigue atacando Jenny Bercín Miguel Indurán sigue tranquilo con el mismo ritmo no, se está defendiendo Jaime se está defendiendo porque está ahora mismo aplicándose es uno de los síntomas intentarte defender con uñas y dientes y Miguel lo lleva ahí lo lleva un metro lo lleva bien en esta situación el chico es bueno no olvidemos que es el líder y los líderes cuando se está de rosa en una carrera es porque se tiene méritos para ellos por supuesto que lo está defendiendo sensacionalmente Eugenio Bercín hay que descubrirse con este hombre que anda prácticamente como una moto desde febrero nadie pensaba que podía aguantar una gran prueba de tres semanas el ataque de los hombres importantes y hoy aquí en el tapón de lo mítico en la etapa reina está demostrando que se encuentra muy bien pero atención a este 3-4 al hombre de la carrera Jim Stassoni a Marco Pantani que está haciendo una ascensión memorable al Mor Tirolo yo creo que ha conseguido ahí está Miguel ahora le va a forzar el ritmo no lo va a variar Miguel Miguel va a seguir con su propio ritmo él va a seguir como está pedaleando ¿quién mal lo está pasando Bersinio Osvaldo? claro que lo está pasando mal lo llevó precisamente ahí en ese impas de decir qué vas a hacer qué no vas a hacer ahora va a marcar su ritmo Miguel hace su propia carrera una carrera lo dijimos al principio consiste en eliminar en estos momentos ya es segundo ya está en el podio y fíjense Gianni Buño sufriendo como en la marmolada Jaime sufriendo Gianni Buño como en la marmolada lo habíamos comentado Gianni Buño estaba francamente bien pero aquí en el Mor Tirolo después de hacer este giro de Italia un giro que había hecho demasiados esfuerzos para prácticamente la mayoría de todos los especialistas quizás andaba como una auténtica moto pero hoy aquí lo está pagando es la decimocinta etapa es la etapa reina vemos que Marco Pantani había desencadenado había desenterrado el hacha de guerra estamos en el Mor Tirolo esto es territorio Cobanche aquí cualquiera puede hacer cualquier cosa pero hay que tener por encima de todo fuerzas e inteligencia dosificar el esfuerzo queda todavía muchísimo quedan rampas turísimas para llegar al final del Mor Tirolo y ahí vemos a Franco Bona que está aguantando es un auténtico héroe en la jornada de hoy hay que dar premios a mucha gente cuando al principio criticábamos cuando al principio se hablaba de la lentitud sabíamos que iba a pasar esto tenía que pasar esto y estamos viendo a Franco Bona atención y ya le mete un minuto Miguel a Buño 3.40 está a 3.40 Miguel de Franco Bona y Gianni Buño a 4.43 por tanto un minuto ya de Miguel para Gianni Buño también 20 segundos con respecto a Armand de las Cuevas que continúa aguantando como puede pues un minuto 15 separaban Jaime a Buño de Indurén en la clasificación general por lo tanto se está acercando y voy a seguir repitiendo unas palabras que le he oído antes a Miguel Moreno que conocía perfectamente el Mortirolo y Pantani perdona Pantani ha enlazado con el grupo de Beli y Chiapucci si las consecuencias pueden ser luego queda mucha carrera no olviden hay que subir África hay que subir también el Valico de Santa Cristina la carrera está muy 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 abierta y vemos ahí a Eugene Bersin defendiéndose ante la constancia el trabajo de Miguel Induráin Miguel Induráin perdona si el chico se ha quedado a la carencia de Induráin porque antes ha querido ha querido atacar le ha querido forzar y al final Induráin con su trabajo de moledor pues le ha cogido y el chico va a la carencia si Induráin fuerza a lo mejor un pelín cosa que espero que no que no haga por no hacerse demasiado daño si desde luego acelerar un poquito Induráin el chico se quedaba así Miguel no va a pegar el tirón que estamos acostumbrados que vimos a Bersin es que no puede es que no puede lo ha dicho 50.000 veces es que no debe lo que pasa que con ese ritmo fíjate que Miguel no se ha levantado el sillín en ningún momento y Bersin va encima de la bicicleta claro es que Miguel Induráin lo ha dicho en 54.503 veces él no puede atacar como hace Arroyo como hacían los hombres como el propio Bersin a tirones como le atacó Piotr Grumov y ahí ven a los dúo Pantani y Veli mientras tanto Miguel siempre tiene el mismo ritmo y el que puede aguantar pues que aguante buenas parejas se han hecho buenas parejas se han hecho porque no olvidemos tenemos por delante a dos hombres que hacen mucho daño que son Pantani y Veli que están metidos en la carrera de lleno metidos de cara al podio y ahora tenemos a estos dos y me da la impresión de que los que más van a perder sobre todo por ese esfuerzo por lo que han realizado a lo mejor mucho más de las pruebas que el propio Buño Buño va a su ritmo y aunque no ha podido con el Mortirolo él sabe dosificar es mucho más veterano pero queda mucho giro lo ha dicho Miguel Induráin no olvidemos que estamos en la segunda jornada del Gran Montaña segunda jornada y este es uno de los giros más montañosos de los últimos años queda una etapa realmente importantísima la crono escalada del paso del Boco y quedan dos etapas alpinas realmente importantísimas y lo ha dejado lo ha dejado se tiene que levantar intenta irse Miguel Bertín lo tiene que estar pasando muy mal ahora porque Induráin va muy deprisa lo tiene que estar pasando muy mal muy mal Induráin le está acelerando continuamente un poquito más un poquito más y eso le puede cavar la tumba si trata de aguantarle va a cavar la tumba se está cebando como se cebó con Pantani si enlazar a Induráin con Marco Pantani y Pantani ha dejado a Belli Belli está muerto ahí está Belli que está muerto Jaime oye lo que hay que hay que descubrirse ante la ascensión al Mortirolo de Marco Pantani sensacional Vladimir Belli ya le pesa los pañuelos cualquier cosa que tenga no se puede quitar nada más hay que dar pedales Vladimir Belli había está pagando un poquito el esfuerzo pero se la está jugando muy bien también por Vladimir Belli el hombre del Alhampre que ha demostrado estar más fuerte que el que teóricamente era el líder Pavel Tonko mientras tanto a la derecha de sus pantallas también en la carrera en un punto culminante aguanta Eugenie Bersin Miguel Induráin subiendo a su ritmo la rampa del Mortirolo estamos viendo a Pantani hay dos equilibrios ahora mismo Miguel va muy bien lleva un ritmo francamente sensacional Pantani lo mismo se están eliminando todos los hombres que van por delante y sin duda lo de este joven después de la jornada de ayer primera de alta montaña es algo que merece muy mucho la pena recordad porque si ellos decían aquí en Italia que en un futuro este corredor iba a dar mucho que hablar hoy está empezando a escribir una gran página sin duda Marco Pantani el hombre que primero atacó este es Franco Bona que continúa en cabeza de carrera Franco Bona está prácticamente dando los últimos alaridos dentro de esta carrera es muy muy difícil ya para él porque lleva muchos kilómetros luchando en solitario mientras que los demás ya se las han visto simplemente el pedaleo los ojos se pierden ahora sí no se ve prácticamente no se ve nada el ciclista va hacia adelante sin más no sabe ni que tiene derecha ni que tiene izquierda la mirada está perdida y lo único que uno desea es llegar cuanto antes a la cabeza y Marco Pantani que continúa ahí se queda Iván Dottin se le ha pegado el cacaíto a Marco Pantani a la derecha nuestra carrera también particular toda la carrera es fundamental en este Giro de Italia pero vemos que Miguel Indurain y Eugenie Bersin están haciendo su propia carrera siempre en primera posición Miguel Indurain los hombres sin duda intentan mantener el ritmo de Miguel Miguel va con su propio ritmo ahora acaba de cambiar me da la impresión de que va a portar un tanto la máquina se ha metido se ha metido un tercer corredor ahí pero puede ser uno de los que están doblando hay gente que intenta colgarse y de hecho se apoya como ha pasado como estamos viendo en la izquierda el cacaíto que es un gran escalador se ha pegado a la rueda de Marco Pantani el estilo claro de escalador por parte del colombiano de Nelson Rodríguez con fuerza ascendiendo con el ritmo que le caracteriza Miguel Indurain sería realmente importante Ángel que pudieran quitarle un poquito a Eugenie Bersin y enlazar en las bajadas con los hombres delante ahí se podían producir las diferencias en la bajada difícilmente le va a dejar a Bersin antes, antes digo antes que si le pudiera dejar antes ahí está Chiapucci van a cazar a Chiapucci ya Indurain Chiapucci no cuenta para la general yo creo que la carrera está entre entre Bersin y Indurain pero lo que decía Jaime tiene mucha lógica si Indurain dejara a Bersin y al coronar enlazara con Pantani evidentemente Pantani y Indurain pueden hacer mucho daño con Chiapucci sería muy interesante no, a Chiapucci ya lo tiene ahí pero hubiera sido muy interesante por eso de ahí esta mañana cuando en el estervio había hombres como hombres de de la Banesto podía haber sido muy bueno que hubieran estado con Bona se los hubiera encontrado Miguel en este momento no pudo ser ahora veremos a ver cómo se va produciendo la situación es tremenda la subida al Morte y de la manera hay tiempo luego después para hacer cosas le quedan 3 kilómetros le quedan a Bona es terrible la subida como ha venido comentando Miguel, Osvaldo, Jaime, Ángel durante todo el día es inenarrable es que hay que ver cómo es esta subida de 12 kilómetros llevan media hora subiendo sí es una subida muy linda y también estamos viendo la marcha que lleva Indurain que es una tremenda una marcha muy bonita es una marcha yo creo que a lo mejor ha estado pendiente de la etapa de hoy de Mortirolo y a partir de hoy pues veremos a otro Miguel diferente otro Miguel crecido ya lo estamos viendo sí, hoy lo estamos viendo está Miguel al ataque está gigante gigante estamos viendo con su estilo es un hombre que como él bien dice no puede atacar pero que pone unas marchas que no que no la pueden aguantar muchos que destrozan y ahora mismo Bersin seguro que está teniendo grandes dificultades y todo lo que decíamos en el principio nos gustaría que empalmara con Marco Paltani eso sería ya mucho pedir pero ya importante es ver que se nos olvida el día malo y todo Miguel está luego ganará o no pero está para ganar el giro Miguel ahora mismo está demostrando que está para ganar estos días de atrás pues quizás no tenía el momento de forma adecuado pero que poco a poco lo está cogiendo y luego son las circunstancias de carrera las que mandan pero vamos yo puedo asegurar que podio tenemos asegurado salvo desgracias de última hora que en el ciclismo hasta que no se cruza la línea de meta nunca se sabe Jaime atención un minuto de Miguel Indurain con respecto a Armand de las Cuevas Miguel le mete un minuto Armand de las Cuevas 1'15 a Gianni Buño 1'15 a Gianni Buño sufriendo como nadie Miguel Indurain ahí lo tienen marcando un ritmo importantísimo se tiene que levantar constantemente de la bici Eugeni Bersin pero está aguantando como los buenos como los valientes como le mete caña Miguel Indurain a la bici como aguanta Eugeni Bersin y como está también el Diablo 7 a Indurain subiendo con muchísima fuerza el mítico el terrible Mortirolo dicen muchos dicen muchos que cuando alguien pensó en pasar una carretera por el Mortirolo debía de estar tremendamente enfadado porque la naturaleza no puede expresarse de forma tan violenta como en estos tramos que estamos viendo y lo único que conseguimos es que el ciclismo en esta ocasión brille pues con muchísima más fuerza con esa fuerza que hemos visto colocar a Miguel Indurain hoy sí parece estar a tope hoy sí parece estar dispuesto todo y ahí está un cartel ole Miguel ole Miguel y atención que de las cuevas lo debe estar pasando mal porque la última referencia es que Gianni Muño estaba por delante de Armand de las Cuevas sí ese es un detalle que lo contamos precisamente cuando vimos la situación de carrera no solo se cebó y se equivocó el propio Eugeni Bersin siguiendo a Pantani sino que lo hizo Armand de las Cuevas que ayer también tuvo problemas ahí lo vemos vemos ahora Tásolo al cacaito pues Pantani está a puntito de coger a Franco Bona y seguro que pasará pasará la meta seguro el alto lo va a pasar si Cacaito no le hace la jugada sin duda Pantani lleva el ritmo pero Cacaito los colombianos dicen que un puerto sin un colombiano primero no es puerto se la da se la da si puede esa es la cabeza de carrera ya no lo olviden olvídense de Franco Bona porque viene como una moto Pantani y Cacaito y después va a venir Indurain que ha ido recogiendo todos los restos de la carrera entre ellos Chiapucci y ahora la situación de carrera es muy fácil ahí están Bona que va a quedar clavado Pantani y Cacaito y por detrás Indurain con Bersin preciosa la carrera esa es la situación de la carrera Marco Pantani sensacional muy bien el Cacaito no puede se acabó la historia de Franco Bona se acabó Franco Bona lo ha intentado como un valiente pero el general Mortirolo está pasando la factura a todos menos a este hombre al 34 de la carrera Jim Stassoni Marco Pantani un auténtico green pair un escalador a la antigua usanza ha atacado sin ningún tipo de miedo va con un ritmo francamente bueno y ha dejado clavado a Franco Bona y es en estos momentos cabeza de carrera atención Osvaldo la posición de la general siempre de Marco Pantani Marco Pantani marcha en sexta posición en estos momentos de la clasificación general a 5'36 del líder de Euskiembers este hombre está pegando de un salto olímpico prácticamente al podio lo mismo que Miguel las referencias van a ser muy válidas aunque hemos visto a Miguel también muy fuerte y como vemos en las últimas rampas ves José Javier en el 15% donde hay que volver a hacer tic-tac casi se cae casi se cae por mirar hacia atrás Franco Bona a ver quién venía creo que era Iván Gotti el hombre de Gianni Buño que también parece que hace una extensión esto lo puede comentar Miguel Moreno ahí va solo me parece Miguel Miguel ha dejado a Bersin como me gusta esta carrera Miguel Indurain ha dejado las motos las terribles motos de Eugeni Bersin que está con el gancho está clavado Eugeni Bersin ha atacado Miguel Indurain vamos a ver si apartan las motos esto puede ser fundamental como hemos comentado sería importantísimo dejar a Eugeni Bersin antes del Mortirolo después la bajada Miguel Indurain ya estamos soñando podría enlazar con Marco Pantani y darle una chaza una puñalada a este giro de Italia donde vemos que sufre muchísimo Eugeni Bersin defendiéndose no obstante como un auténtico valiente empieza a pagar el esfuerzo el general Mortirolo pagando la factura está Bersin muy mal Eugeni Bersin está fatal Armando de las Colas parece que recupera el tono Eugeni Bersin si una de las cosas que hay que agradecer en la vida es haber estado tantos años en el ciclismo y haber coincidido con usted como director de equipo si bueno esa es una de las cosas ha fijado todo lo que iba a ocurrir se equivocó se ha equivocado en Indurain si se ha equivocado el chico es un chico joven ha picado ha tenido antes la ayuda de Moreno Argentín como bien le habéis dicho que es un maestro la lleva muy bien y ahora la está pagando ya necesita casi empujar yo para mí que Indurain ha podido estar influido psicológicamente estos días pensando en Mortirolo tanto hemos hablado todos y tanto se le ha hablado a Indurain de Mortirolo que podía estar influido hoy cuando se ha encontrado el Mortirolo y como se ha visto bien pues ahora es un hombre diferente es un hombre que se ha quitado que se ha quitado el maestro bueno bueno pues mira complicado como Italia ya sabes normal esas situaciones ahí de los coches esto es lamentable bueno es el Mortirolo es que la carretera es sumamente estrecha demasiado eso lo ha perjudicado eso lo ha perjudicado a Bersin si se lo ha perjudicado pero bueno son pequeños detalles el hombre lo está pasando mal y ahí no pasa nada ahí lo indudable es que Indurain se ha quitado se ha quitado el peso que tenía en su cabeza se ha visto que va bien y va como una moto pues si le empujan al bueno de Johnny Bersin como le estarán subiendo a Uño bueno cuando un corredor no da pedales da lo mismo que te empujen un poco porque al final al final resulta que casi te perjudican porque te empujan y te quedas clavado pensando que los empujones te van a llevar al fin del mundo y el empujón solo te lleva dos metros más adelante Marco Pantani si si Marco Pantani había conseguido unos metros ha conseguido unos metros con respecto al líder Marco Pantani de la carrera se quedó ya Franco Bona observen la cámara siguiendo al cacaíto ya abierto hueco Marco Pantani los tifosos italianos invaden la carretera que manía con las manitas parece mentira que sean aficionados al ciclismo y hagan esas tonterías uno de los detalles que hay que tener también en cuenta es que esta mínima diferencia aunque sean pocos kilómetros son muy buenas para Miguel porque van a obligar a Eugene Bersin a cebarse nuevamente en el descenso los ciclistas no se dan cuenta también que en el descenso hay que dar pedales y hay que poner fuerza para conseguir grandes velocidades y ese esfuerzo en la bajada se paga de la misma forma que se paga subiendo todo lo que se hace sobre la bicicleta al final termina pagando factura y la diferencia que le lleva a Miguel en la bajada como sube Pantani es espantani Osvaldo si si y Miguel y Pantani pueden unirse adelante y convertir la carrera en dramática sobre todo en África y Santa Cristina está coronando Jaime está llegando al mortirolo Marco Pantani fíjense que cantidad de gente la gente impresionante el gentío que hay en el mortirolo Marco Pantani haciendo una auténtica demostración de lo que es ser un magnífico escalador se ha marchado ha ido dejando poco a poco ese rosario de corredores que encabezaban la carrera llegando a las rampas más fáciles entre comillas casi el 7% del mortirolo Marco Pantani pero la noticia se estaba produciendo un poquito más atrás Eugenio Bersin que había salido rápidamente a la rueda de Pantani no había podido aguantar a Pantani llegaba Miguel Indurain a su ritmo ha intentado aguantar también lo hacía Armand de las Cuevas hizo crack Armand de las Cuevas y al final tampoco Eugenio Bersin ha podido seguir a Miguel Indurain por tanto Marco Pantani en primera posición Miguel Indurain había dejado al hombre fuerte de la carrera Eugenio Bersin por detrás muy mal Armand de las Cuevas y sufriendo de lo lindo Gianni Buño ahí lo tenemos 24 años el muchacho tan solo 3 en el campo profesional ayer consiguió su primera victoria profesional y hoy ya lo vemos subiendo el mortirolo en primera posición y a 9 segundos el cacaíto Nelson Nelson Rodríguez que ha entrado a 9 segundos vamos a ver las referencias ahora serán realmente importantes conocer las referencias por el paso por este paso del mortirolo como habíamos comentado ahí viene Miguel y como una moto y entre motos ahí llega Miguel Indurain Miguel Indurain subiendo también muy bien estas últimas rampas del puerto del mortirolo antes viene un hombre de Buño Iván Gotti debe ser este Gotti este debe ser Iván Gotti y ahí llega Miguel Indurain vamos a ver a 49 vamos a ver la distancia con respecto a Fantani y a poner el reloj 51 para Miguel 51 para Miguel vamos a ver la diferencia porque la verdad es que lo de Miguel ha sido muy bueno y vamos a ver el descenso ahí va Bersin todavía le queda mucho fijaros lo que es en tan poco en 2 kilómetros la diferencia que se puede sacar en la montaña Franco Bona que mira la rueda de Eugenio Bersin hay que cogerle la referencia 1'15 con respecto a Fantani Miguel le dan 50 segundos vamos a ver lo que le mete Miguel Indurain a Eugenio Bersin y ahora atención queda lo más importante de la carrera queda muchísimo tiempo todavía queda un puerto importante y hay que seguir dosificando el esfuerzo no ha terminado la etapa aquí ni muchísimo menos no que va tenemos que subir África dos veces y Santa Cristina y ahí tenemos 1'38 1'38 que son 48 segundos le ha metido 48 segundos en 2 kilómetros Indurain le ha metido casi un minuto en 2 kilómetros Miguel Moreno sí es normal y está está en un buen momento y después en la bajada puede puede ocurrir de todo entonces yo creo que en la bajada lo que hará Indurain todavía sería meterle más tiempo a no ser de que Chapuzzi que lo he visto por ahí se haya metido con Bercín y complique la cosa no sé la gente que va a Bercín con Bercín venía Bona solo no venía a Chiapucci Chiapucci no ha pasado todavía al puerto sí, sí, sí ha pasado he visto pasar uno cerca de Bercín que puede estropear un poco el día y Bona no está para darle relevos después de la cabalgata que se ha pegado está bastante rendido ahí viene Buño ahí viene Buño detrás de ese coche venía Buño ahí está no, no, no este no es todavía este es un hombre de la Lampre así en principio parece lleva la maglia Chica de Mino ya ni Buño podían buscar un poquito la referencia visual de otra cámara podría ser Pavel Tonkov el hombre de la Lampre que pasaba en esa posición podría ser al que no hemos visto es a Belli tampoco Belli, Belli Belli ha pasado ha pasado detrás concretamente de Gotti sí, sí han pasado en el mismo tiempo Gotti y Belli por eso digo que se debía de ser Pavel Tonkov el hombre de la Lampre y ahí tenemos a Pascal Richard 258 258 y detrás de estos coches parecía que venía ya ni Buño y Armán de las Cuevas Armán lo dije era un fantasma ya dentro de la carrera y hoy ha cometido pues ahí ha llegado Buño ahí ha llegado Buño 3-11 3-12 concretamente le saca Miguel en estos momentos 2 minutos 2 segundos 2 minutos 2 segundos la ventaja de Miguel Indurain a Gianni Buño por lo tanto si hacemos recopilación inmediata de los cálculos ya ha adelantado Miguel Indurain ya ha adelantado Miguel Indurain a Armán de las Cuevas Miguel Indurain ahora mismo es segundo de la general Miguel Indurain tiene ya un pie en el podio y ahí estamos viendo pasar al Ale Cubino desde muy lejos recuperamos con tranquilidad si te parece Jaime ha coronado Mortirolo Pantani a 9 segundos Cacaíto Rodríguez después Gotti y Belli a 49 segundos 2 segundos después a 51 Indurain a 1 minuto 38 el líder Bersin a 2.58 Pascal Richard y a 3 minutos 12 Gianni Buño esa es la situación de carrera exacto hay que esperar ahora por la referencia importante Armán de las Cuevas yo creo que está eliminado ya si Armán de las Cuevas teóricamente debe estar eliminado dado lo que importa es el descenso Pantani yo creo que hoy Pantani también ahora sí puede pagar un poco las consecuencias recordáis que la jornada de ayer llegó a rodar a 100 por hora durante mucho tiempo mantuvo un pulso con el equipo Polti de Gianni Buño y eso sin duda le tiene que hacer sufrir porque no olvidemos que este muchacho también es joven podría comentar Miguel Moreno lo de Iván Gotti el hombre de Gianni Buño que se ha marchado por delante y quizás debería haber esperado a a su jefe de filas o son las locuras esas entre comillas que les ocurren también a los ciclistas no esperará a lo mejor en la bajada o luego después cuando se termine de bajar lo más seguro ahora es un poco problemático saber la situación real de la carrera es ahí donde puede donde podemos tener a Indurain más por arriba de lo normal porque si tiene un grupo de gente buena le puede llevar adelante y si no pues no sé es un poco la situación real de la carrera que no la sabemos exactamente bajando como baja Miguel Moreno bajando como baja Miguel Indurain había 51 segundos en la cima del mortirolo de este hombre que es cabeza de carrera Pantani sobre Indurain bajando como baja digo no se descarta que pueda enlazar con él y hacer trabajo los dos juntos para llegar al último puerto que también es durísimo el bálico de Santa Cristina pues sí puede enlazar con Pantani sería muy bueno y si atrás Claudio Chapuzzi está con Berzin es un freno grande porque adelante el corredor Pantani es de la carrera y entonces sería un freno de Claudio Chapuzzi hacia Berzin sería muy interesante entonces la bajada da de sí para todo es una bajada muy complicada y es una bajada donde las llantas prácticamente se encienden y los tubulares se complican esperemos que no haya ningún problema Ángel la verdad que Miguel este tampoco es manco le vimos ayer que bajaba que es una bajada impresionante y entonces le puede quitar tiempo depende un poco yo creo que si fuera un poquito inteligente debería de esperar Pantani a Miguel y ahí harían un hueco y se entregarían igual el giro el giro es que está Belli también es que está Belli por detrás son tres hombres que les interesaría muchísimo es Marco Pantani por detrás está Vladimir Belli y Miguel Indurani y además sería con Nelson Rodríguez es un grupito muy interesante y un detalle que nos contó Miguel y que yo apunté en ese ordenador diario de todos los días que él en la bajada vio que Bertin tenía muchas precauciones y sin duda la fatiga y el cansancio hace que un corredor pues también apreta el freno más de la cuenta cosa que no creo que haga Miguel ahí va Miguel Indurani vamos a ver la bajada de Miguel Indurani vamos a buscar estos momentos realmente decisivos del giro de Italia el tapone dolomético la etapa reina del giro cuidado ahí Miguel Indurani está bajando a tumba abierta el descenso del Mortirolo buscando a los hombres de cabeza buscando sobre todo a Marco Pantani recuerden que quedan 52 kilómetros en el paso del Mortirolo para llegar aquí a África en esta decimoquinta etapa casi 200 kilómetros por los macizos de dolomíticos que han visto siempre cuan auténticos generales las gestas de los ciclistas en sus cabalgaduras Miguel Indurani ha demostrado en el Mortirolo que tiene con todas las ganas del mundo de ser rosa por tercera vez de ser rosa como lo hicieran en su día Vinda o el propio Edimerx Edimerx ha sido una bonita subida al Mortirolo que seguro que se recordará como decíamos antes porque la última la ganó Choccoli esta el joven Pantani pero sin duda se va a recordar mucho más lo que hizo Miguel Indurani con el damaglia rosa estaban todos apoyando sin duda a este joven valor a una joven promesa como es un Jimmerx pero el gran Miguel ha vuelto a recuperar ese prestigio y esa calidad que siempre ha tenido y que si alguien se la quitó en alguna vez estaba equivocado hay que tener en cuenta que queda muchísima carrera no solamente en la etapa de hoy sino lo que queda del Giro de Italia que es realmente apasionante esa es la palabra que lo define recuerden quedan todavía dos etapas de alta montaña por los Alpes franceses con llegada a Les Desalpes y a Sestriere y una contrarreloj que puede ser ya para quitar el hipo en el paso del Boco 38 kilómetros crono escalada recuerden como anduvo Bersin en Broseto Polónica vamos a ver lo que ocurre queda muchísimo Giro queda muchísima etapa en este tapone Marco Pantani haciendo un descenso sensacional Miguel Indurain haciendo un descenso también sensacional en esta ocasión uno a uno los dos buscando la misma situación y sería bueno que se encontraran porque los dos iban a hacer camino repetimos quedan dos subidas a África la subida al Balico de Santa Cristina y estos hombres rodando 60, 70, 80, 100 la velocidad que debe estar imponiendo en estos momentos Miguel Indurain y pienso a lo mejor que Eugene Bersin también en la bajada está pagando las consecuencias del gran esfuerzo que hizo por seguir la rueda de este hombre y ahora los tenemos ahí no puede la moto con ellos no puede ni alcanzar a Miguel ni alcanzar a Pantani hay un descenso a extraer dolor realmente importante después del Morfirolo ese es Miguel ese es Miguel un nuevo dato el Alecubino llegó a 3,51 de Marco Pantani por el Morfirolo estamos viendo a Miguel bajando también a por Pantani sabe que lo lleva adelante sabe que es un buen aliado y es un hombre que está aplicando la sabiencia la sabiduría esa técnica que él siempre nos ha escondido parece que jugaba a confundir de alguna manera pero él sabía y Mozart lo dijo este muchacho prepara muy bien la alta montaña me da la impresión hoy me da la impresión también a mí que le ha dado razón a 4,30 ha llegado Armand de las Cuevas a la cumbre del Morfirolo Armand de las Cuevas el líder del equipo Castorama no ha podido con la subida al Morfirolo también tuvo muchísimas dificultades Gianni Buño bajando ahora como una auténtica moto Miguel Indurain bajando sensacional es un auténtico especialista en los descensos buscando enlazar con este hombre que recuerden es la cabeza de carrera el magnífico escalador de la carrera Gianni Stassoni Marco Pantani de 1 a 1 por la bajada Miguel Moreno es francamente sensacional lo que estamos viendo en el día de hoy nos ha compensado muchísimo esta tapona del Giro de Italia sí nos ha compensado y hemos visto que que ha merecido la pena de del Morfirolo de ver el Morfirolo y ver Indurain y como vosotros decís anteriormente hay una una cuestión que nos ocurre muchas veces Indurain ha subido bien Pantani ha subido bien están bajando bien y a lo mejor el líder que ha subido Groghi igual no se recuperan muchos kilómetros en la bajada de hecho yo la mayor pájara que he contemplado en mi vida profesional fue Agostinho en un Tour de Francia bajando el Galivier bajando el Galivier con Eddy Mer y compañía me cogió una pájara era Agostinho corredor mío con Teca cogió una pájara impresionante entonces en una bajada no solamente subiendo o en plano se cogen pájaras también se cogen bajando y recordemos Indurain sacaba en la cima 47 segundos a Bersin hay que ver lo que le saca en el descenso o si le recorta a Bersin pero Ángel ¿cómo has visto bajar a Miguel? impresionante mira ahí lo tienes le conozco ahí lo tienes le conozco porque he bajado con él en una etapa en la Vuelta a España en Cerler que íbamos los dos escapados era él si en aquellos tiempos hubiera andado bien era el mejor gregario que podía haber tenido y yo puedo decir dentro de la época que estoy dentro del ciclismo he visto bajar a tres hombres mejor que nadie a Bernardo Inol a Moser y a Miguel Indurain Miguel Indurain con una seguridad impresionante y que luego tiene una arrancada de las curvas fuera de lo normal o sea que lo normal es que Bersin no le gane aquí sino que Indurain le gane la bajada más tiempo cuando un corredor se ha quedado subiendo como es el caso de Bersin luego le faltan reflejos bajando y entonces pues va a perder no va a tener la fuerza suficiente para arrancar en las curvas porque vemos curvas de 90 grados en las que hay que dar pedales y que cuesta arrancar la pista tú a Miguel le estás viendo bien ahí Miguel Miguel está bajando como una moto ahora lo vamos a ver aquí en esta falla como arrancar en esta curva al salir ahí lo vemos eso es lo que tú decías ahí se le va ganando tiempo y segundos en cada curva y yo pienso que con el recorrido que tenemos es fácil que a Marco Pantani pues enlace con él y a Bersin le pueden meter tiempo ahí a Bersin por supuesto que le puede meter tiempo pero las ganas que tienes Jota le van a meter tiempo las que tenemos todas luego algunos me tachan pero yo siempre he dicho y aquí hemos dicho que Indurain es el número uno del mundo y hasta que no se demuestre lo contrario lo va a seguir siendo entonces no es confiar excesivamente en Indurain es confiar excesivamente en Indurain y en el número uno del mundo vamos a publicidad para ver luego el final del descenso porque no nos queremos perder las últimas subidas hay dos subidas breves África hay un disgusto pero Indurain podrá ganar o perder el giro pero lo que ha demostrado es que va a luchar hasta la última etapa por ganarlo y ahí está en un descenso donde se ha jugado la vida como Pantani ahora mismo intentando ya cazar a Cacaíto Rodríguez para quedarse segundo en la etapa intentando meterle al menos un minuto por el momento 47 segundos le sacaba en la línea de meta al líder Eugenio Bersin y ahí está el bueno Eusebio Unzue dándole consejos a Miguel dándole también bebida reponiendo fuerzas Miguel Indurain que está bajando fenomenal Jaime ahí está Nelson Rodríguez Miguel Indurain que va a cazar al Cacaíto al colombiano de la ZG muy valiente también en la ascensión mira le sopla el viento a Cacaíto le mira se aparta un poquito por si acaso el bueno de Nelson Rodríguez dice voy a ver si cojo esta rueda es bueno el autobús se coloca detrás claro como es muy pequeñito Nelson Rodríguez se coloca detrás de Miguel sería interesante sería interesante porque luego queda su vida y Nelson Rodríguez es un buen escalador ¿no Ángel? bueno la verdad que Miguel no necesita nada más que si necesita una buena compañía es la de Marco Pantani porque Cacaíto poco le puede hacer nada más que incordiar estamos a 35 kilómetros acabo de ver el cartel de Dolo donde está el gran premio de la lotería por tanto justo 35 kilómetros ahora para la llegada Jaime 35 kilómetros para la línea de meta gran premio de la lotería Marco Pantani en cabeza de carrera le tiene ahí le está esperando yo creo carrera se ha dado cuenta carrera se ha dado cuenta de la situación y han parado a esperarlo y es lo mejor que le puede pasar a Indurain ahora mismo le ha parado el director del carrera le ha parado para que espere a Indurain ahí viene el líder había controlado tiempo 35 segundos cuando entraron al pueblo solo había 35 y por eso el director del equipo carrera se ha ido hacia adelante porque además también por detrás viene Claudio Chiapucci pues sigue sigue con el crono Osvaldo para ver cuando entre Bersin en el pueblo porque ya ha pasado más de medio minuto desde que entró Indurain y no ha entrado Bersin no, no pero Bersin viene viene bastante atrás todavía ahí le tienes no, no es que está ahí vamos a ver la entrada está con Bona y con Chiapucci con Bona con Claudio también Chiapucci entonces el momento es muy bueno ahora por adelante porque a Indurain le va a ir muy bien le van a poder dar algún relevo para Camino de África es lo mejor que le ha podido pasar ahí a Indurain ahí ese es el cartel ha pasado un minuto desde que pasó Indurain por ahí un minuto largo un minuto le lleva sí, un minuto le lleva en ese punto ahora vamos a coger referencias con relación al pueblo en cuanto entren y me da la impresión que le ha diferenciado por ahí aunque como veis sí está esperando está esperando a Miguel Indurain porque le interesa ir en su compañía es lo lógico que haría cualquier director en un momento así porque de ahí puede sacar partido de la otra manera a lo mejor le puede pasar a Pantani como a Bona al final y entonces es una manera de garantizar la etapa también está esperando a Miguel es que es una cosa lógica oye pueden salir beneficiados los dos incluso luego pues se tratará de compensar un poco a Pantani con la etapa y Pantani y Pantani se puede colocar ahí pues 16 segundos la diferencia de Marco Pantani se lo tiene que jugar un poco entre los dos con respecto a Miguel Indurain de cara a la general me refiero no a la etapa 30 perdón 30 segundos 30 segundos era la última referencia que nos pasaban de Marco Pantani con respecto a Miguel Indurain sí ahora los tramos que viene para para ir solo son muy duros también son muy difíciles yo los he vivido y entonces si lo ha acompañado es mucho mejor que ir solo entonces la situación se está se está poniendo muy buena y por otra parte Claudio por atrás no está interveniendo en nada está dejando solo al líder el líder su gente va a tardar mucho rato si la recuperan recuperar o el caso de Buño entonces hay que aprovechar la situación y dar la tocada hoy fíjate hasta qué punto le está esperando Jaime que el coche de carrera cuando ha pasado Indurain el coche de carrera se ha quedado en el arcén y cuando ha pasado Indurain le ha hecho con la mano que ahí tenía a Pantani y Pantani vean como está tomándose un pequeño respiro y lo tiene ya a la vista Indurain cabeza de carrera Pantani Indurain Cacaíto Rodríguez a un minuto aproximadamente el líder Bersin con Claudio Chiapucci Jaime sensacional desde luego prácticamente es lo que está ocurriendo es la situación ideal para la carrera Marco Pantani esperando a Miguel Indurain Nelson Rodríguez también recuerden que ahora comienza la ascensión es una ascensión leve pero se las piernas se acusan mucho África y luego hay una ascensión más fuerte al balico de Santa Cristina todavía no está dicho todo ni muchísimo menos que va que va Jaime está por disputarse todavía buena parte de esta carrera porque afrontar los últimos kilómetros con una carretera súper estrecha metida en un bosque por la parte alta de África donde estamos en estos momentos y por donde han de pasar los corredores va a ser francamente dramático para muchos muchísimo más de lo que hemos estado viviendo ahí llega Indurain ahí está Marco Pantani al fondo está Miguel Indurain Marco Pantani está esperando a Miguel Indurain esto puede ser una situación realmente interesante para la carrera tiene que haber acuerdo entre los dos porque a los dos les favorece mucho Mantani y se puede poner en el podio y Miguel dar un salto importantísimo y este es un detalle Miguel va a lo suyo ni siquiera ha hablado con Pantani yo creo que su política es la de hay que seguir hay que ir hacia adelante yo soy el primero en dar pedales vosotros ganaréis la etapa pero yo lo que tengo en estos momentos es todo el poder en mis manos la maglia rosa contra las cuerdas y el giro en su momento más álgido un momento realmente interesante la última referencia de la que disponíamos era un minuto 18 lo que le sacaba Pantani a Belli y a Gotti y al propio Bersin ahora enlazado vamos a ver las referencias cuando lleguen a los puntos más importantes les recordamos la situación ahora es cabeza de carrera Miguel Indurain buscando la llegada aquí la subida África es una subida bastante como la están viendo todos ustedes ahora una subida bastante ligera relativamente volvemos a repetir para luego una subida mucho más dura al balico de Santa Cristina si mucho mucho más dura estamos viendo al líder defendiéndose lo defiende además como dicen a la antigua usanza camiseta abierta el mayor abierta por la parte alta no lleva no gorro lleva unas gafas más bien normales y sigue siendo un corredor ruso frío y calculador lo único que es joven ahí vemos a Udo Bons me parece concretamente y el tercer hombre es Kiapucci que hoy sí sabe que por delante hay una batalla en la que él no puede entrar ni debe entrar Osvaldo Jaime perdonad como estáis viendo al líder en esas pedaladas Miguel Ángel al líder lo estoy viendo tocadillo lo estoy viendo tocado y lo bueno es que los invitados que lleva el líder no están metiendo la pata como diríamos nosotros están en su sitio no le relevan y el líder y en esa situación y en ese perfil de carrera lo único que está haciendo es haciéndose mucho más daño terriblemente un daño enorme ya estamos viendo sus piernas cómo van va clavadillo va clavado yo creo que va a perder hoy una minutada buena y que bueno lleva que Apucci no va a colaborar puede que le eche una mano pero perder la malía igual no pero va a quedar destronado y eso le va a influir mucho yo creo que no ha sido calculador yo espero que sí yo espero que sí pierda la malía yo espero que sí si adelante Pantani y Cacahito le dan una ayudita a Indurain que pueda comer como en la bajada Unzue le ha dicho a Miguel que coma pero yo he estado viendo bien el tema y Miguel no le ha dado tiempo ni de comer si le echan una manecita para que Miguel pueda comer un poco recuperarse coger la energía ahora ahora me va bien el tema me gusta ahora está comiendo y entonces Miguel va a acabar de dar la puntilla en lo que resta Cacahito no va a relevar atención las últimas referencias atención a las últimas referencias porque Gianni Buño y Armandela Escoba sobre todo Armand de las Cuevas pueden estar diciendo definitivamente adiós casi los 4 minutos 3.50 la última referencia con respecto a estos hombres vamos a ver lo que ocurre pero ya por lo menos únicamente aguanta a Uyen Berzin cuando hemos visto pasar dos hombres por delante estamos viendo a Uyen Berzin que está cazando hombres que van por delante de él ahí vemos a a Belly y a Goti y a Goti y estos hombres pues van a ir a rueda del líder le van a dejar porque ellos tampoco están hay que tener en cuenta de que están francamente agotados la carrera se pone realmente interesante recuerden se lo estamos contando en directo esto es el tapón de lo mítico la decimoquinta etapa de la Corsa Rosa Miguel Indurain está asestando un durísimo golpe al líder Raucheni Berzin la casera del señor la casera lo mejor para comer no hay otra igual una gran carrera de tres semanas se hace normalmente por eliminación y así está cayendo la gente la gente llegaba muy madura Armando de las Cuevas y Gianni Buño no han podido aguantar sin embargo defendiéndose con unas y dientes muy bien también hay que alabar lo que está haciendo Gianni Berzin se ha equivocado quizás la juventud al intentar seguir a Marco Pantani pero quizás en esos momentos se encontraba con fuerza las fuerzas que luego le han abandonado como la vida la vida es así prácticamente todo hay que ir aprendiendo día a día como dicen algunos nadie no hace aprendido y en el ciclismo sucede lo mismo hay que ir de rosa hay que estar ahí hay que defender lo que uno tiene y con la juventud uno lo defiende pues más con el corazón que con la cabeza y el corazón pues muchas veces pues no colabora para conseguir éxitos hay que ser más tranquilos y como hemos visto la tranquilidad la serenidad la experiencia de Indurain es la que le ha colocado en esta posición de privilegio en el día de hoy y realmente muy interesante a lo que podemos comentar porque es desde luego interesantísima la posición de Pantani y también de Nelson Rodríguez porque no a pesar de que digáis abajo molestaba un poco en la bajada pero no así en la subida ¿no? vuelve a estar con nosotros José Javier Rafa Carrasco exdirector y máximo responsable ahora en los comentarios diría que a la hora del saber dentro de la cadena COPE Rafa ¿se ha cumplido más o menos algo de lo que más o menos preveríamos todos? Sí, ha sido una etapa muy bonita creo que Miguel ha corrido con mucha inteligencia no así Bersin que ha atacado o ha querido aguantar en el primer ataque el Mortirolo lo pagó muy caro y ahora lo está acusando el giro está en el aire pero creo que Miguel hoy se viste de rosa además hay que tener en cuenta algo realmente interesante lo hemos comentado que es que Marco Pantani y el equipo Carrera decidieron esperar a Miguel sí, porque a él solo no le convenía era una espera yo creo que muy inteligente ahora los dos pueden aumentar la diferencia y además Pantani puede ganar la etapa porque a Miguel le da igual una etapa más que menos pero la diferencia puede ser mayor y eso interesa a los dos vamos a ver Rafa que he oído bien tú pronosticas que Indurén se viste de rosa hoy para mí puede vestirse de rosa queda todavía recorrido y muy duro y el ruso no le veo muy fino pues coincides plenamente con lo que dicen Ángel Arroyo y Miguel Moreno aquí que también tienen muchos kilómetros a las espaldas los dos han dicho lo mismo que no le ven fino a pesar de que le veamos ahora ahí encima de la bicicleta no es un pedalear redondo como el de Miguel ¿no? no, no y además viene un terreno hacia arriba pesado con una carretera ancha y hay mucho viento esto lo va a acusar mucho lo estamos viendo ahora en las formas de galear y Miguel es una máquina cuando se lanza muy bien muchas gracias Rafa gracias a vosotros pues Rafa Carrasco el enviado especial de la cadena COPE todos coincidimos uno veinticinco Jaime exacto la situación un minuto veinticinco segundos con respecto a ese grupo donde está Vladimir Rebelli donde está Claudio Chiapucci y donde está la madria rosa Eugenio Bersin por delante Pantani el cacaíto colombiano Nelson Rodríguez y el gran Miguel Indurain vemos otra imagen ahora de Bertín la juventud el cansancio la fatiga a la hora no se ha sentado se ha tirado sobre el sillín esas son consecuencias sin duda de la fatiga cuando el ciclista se cae con todo el cuerpo en el sillín pues ya no lleva tampoco el mismo pedalear redondo se le ve cuadrado lo mismo que decíamos ¿te acuerdas Jaime? de que pedaleaba Miguel Mal el día de Polónica hay aquí un dato también que podemos comentar la tristeza y la soledad del líder porque ahí nadie le echa una mano si exactamente nadie le está echando una mano y se está viendo que cada vez va viniendo a menos Nelson Rodríguez van a pasar por primera vez por la línea de meta situada aquí en África es el punto final pero todavía hay que dar unos kilómetros hay que subir hasta Santa Cristina un puerto de segunda categoría con unas rampas duras es corto pero se va a hacer tremendamente exigente y es donde las diferencias pueden ser importantes como resopla Miguel Indurain la locomotora Navarra intentando atacar la rosa de Eugenio Bersin y otro detalle también a tener en cuenta 6 horas 18 minutos y 45 minutos dando pedales mucho tiempo si es mucho tiempo y es también muy complicado porque el día que la etapa habitualmente aun en esta misma etapa como llevan dos horas de retraso entonces es más complicado también para para los hombres para coger una pájaro para coger un desfallecimiento y lo hace muy complicado vamos a ver la distancia si se mantienen esos dos minutos aunque ya están dentro del pueblo Bersin y ahí está un kilómetro un kilómetro para Eugenio Bersin y para el grupo donde viaja Claudio Chiapucci y Vladimir Belli vamos a ver la última referencia que teníamos era de dos minutos vamos a ver si han acortado las diferencias recuerden que es en subida ligera subida hasta llegar aquí a África vamos a ver la distancia que saca Miguel Indurain en este primer paso por la meta de África con respecto a Eugenio Bersin estamos controlando desde lejos ya van 42 segundos no se ve a Eugenio Bersin sobre la línea recta y la situación en carrera pues parece que se mantiene Miguel me imagino tal y como lo he visto en esta ocasión si va regulando conoce este trazado o por lo menos debe estar muy bien informado porque siempre por delante marcha un hombre que está en contacto directo con José Miguel Echevarri y con Eusebio Uzzue ahí tienen ese grupo en el que está también Claudio Chiapucci y en el que está Udo Vols y la magria blanca el hombre del alambre de Pavel Tonkov Vladimir Revely el mejor clasificado de la gente joven ahí tienen al ruso Eugenio Bersin defendiendo con uñas y dientes la magria rosa una magnífica carrera también lo está dando absolutamente todo este joven que cumplió hace escasamente dos días 24 años 24 años el zar ruso un hombre al que pretenden nacionalizar incluso para que pueda correr en Italia que se ha convertido en el sueño de todos pero que hoy está parando simplemente las consecuencias de esa juventud y de que falta formación no olvidemos que este chico no había competido nunca en una vuelta de este tipo luciendo la magria rosa compitiendo de verdad porque hizo el giro el año pasado pero mucho más lento trabajando para Moreno y Genting es curioso cuando la gente no anda parecía que estaban cerca y observen al final dos minutos dos segundos la referencia que les habíamos cantado daba la impresión de que estaban bastante más cerca pero las referencias visuales como engañan ¿eh Jota? dos minutos dos segundos afortunadamente en esta ocasión han engañado vamos a ver si en los últimos 25 kilómetros Miguel puede seguir aumentando la diferencia ahora mismo estaría segundo en la general a 1'39' ¿Alguien ha visto a Carlos? Esperamos en la caravana de asistencia Game Boy de Nintendo Jaime, Italia Jaime queda queda de 20 kilómetros 21 kilómetros para la línea de meta siguen llegando aquí los hombres que vienen retrasados vamos a ver buenas las referencias Iván Gotti que alguien me tendrá a mí que explicar que hace Iván Gotti siempre por delante de su líder pero en fin bueno ahora sin duda está esperando ahora le están diciendo que viene por detrás pero la verdad es que ya es muy tarde porque el equipo de Buño podía haber controlado un poco mejor la carrera sobre todo teniendo en cuenta dónde se quedó Gianni Buño este hombre ha ido muy bien ha subido bastante bien el Mortirolo él solo y ha llegado un momento en que debería si no tiene ninguna opción pasar a la general 3'20 ahora llegará Buño ahora llegará Buño y ahí va la Lecubino también en ese grupo ahí está la Lecubino ahí está Gianni Buño estaba también Franco Bona Máximo Quiroto ahí tienen a Buño vamos a ver la referencia con respecto a Miguel Indurain de la Mavia Chiclamino de Gianni Buño que se encontraba segundo en la clasificación general está preguntando las referencias de Gianni Buño con respecto a Miguel Indurain Gianni Buño tiene que cargar también con la responsabilidad de ese grupo hoy los líderes se han encontrado solo la lucha de equipo las combinaciones todo eso de lo que a veces se habla tanto cuando llegan jornadas como la de hoy pues sucede lo que hemos visto y confirma de alguna manera lo que dijo el director del Giro de Italia Carmine Castellano si yo hago este Giro y lo gane Indurain ya no hay corredor en el mundo que pueda ser ni criticado ni debatido ni se le puede conceder el número uno se lo tienen que dar a él porque si Indurain gana esto y hoy me parece que Castellano además de Sonreír porque le gusta mucho el ciclismo y ha sido el que lo ha organizado va a empezar a decir que Indurain ya es un monstruo ahí está es que lo es 4'32 4'32 y que tranquilidad con Gianni Buño charlando con el hombre de su equipo es un hombre derrotado y está hablando con su director y se le ve ya derrotado y que ya pasa de todo en este momento entonces es un hombre que se ha hundido y está hundido bueno pues ahora hay que subir un puerto de segunda durísimo y volveremos a tener esta misma llegada recuerden las diferencias al primer paso por línea de meta a tan solo 21 kilómetros de la llegada es la situación de Miguel Indurain en cabeza con otro hombre importante que ganó en el día de ayer Pantani ahí viene otro grupo Armand Armand de las Cuevas el de la izquierda es Armand de las Cuevas bueno ahora va el cuarto de ese grupo el de menos pelo para entendernos tiene Roberto Conti tirando ahí del grupo y colocado en cuarta posición 5-24 5-24 pues atención la situación en el primer paso por meta Indurain con Pantani a 2 minutos 2 segundos Bersin a más de 4 minutos Buño a más de 5 minutos Armand de las Cuevas se ha destrozado este giro Ángel si por algo por algo se iba despacio ahora se puede entender las diferencias que hay cuando se ha hecho una etapa al principio tranquila si se da batalla pues lo que comentábamos antes pues mucha gente fuera de control y así todo es posible que haya gente que vaya para casa Jaime cuando quieras pues estamos en la parte más importante porque ahora la cuestión es saber si Miguel Indurain y Marco Pantani van a aumentar la diferencia de 2 minutos 2 segundos con respecto a Eugen y Bersin esa es la clasificación general en estos momentos virtual efectivamente Bersin Indurain Pantani Buño Belli de las Cuevas esa es la referencia pero lo que nos preocupa son lo que puede ocurrir en estos últimos kilómetros en este ascenso hasta Santa Cristina aumentará el minuto en los 2 minutos segundos que lleva Miguel Indurain a Eugen Bersin o por contra el ruso acortará la diferencia lo vamos a ver en directo aquí presenciando una de las etapas más interesantes pues la verdad es que estamos viendo ahí está ahí los tienen están subiendo carretera estrecha completamente entre árboles difícil 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 esta subida a Santa Cristina repito con unas pendientes máximas de incluso el 14% y por lo tanto va a haber mucha dificultad y como decía Miguel Moreno cuando se ha sufrido tanto en los kilómetros anteriores ahora se sigue sufriendo mientras que estos hombres si van cargados de moral ahí está son 6 kilómetros 800 de ascensión y una pendiente media del 9% y tirando Miguel Indurain si Miguel está cogiendo las riendas otra vez bastante bien cuando pasó por meta como vosotros bien decíais se estaba regulando estaba dosificando un poco ahora está trabajando bien la pendiente los desniveles son de un 11% vemos a Cacaito que pesa poquito pero que va montado arriba de la bici y ahí está Bersin haciendo el descenso todavía no ha comenzado la subida exactamente por eso yo tengo la impresión y la teoría de que Miguel va a sacar más tiempo y se va a poder vestir de rosa es indudable está un minuto y medio de coger la maglia rosa Jaime un minuto y medio esa es la diferencia mágica que separa a Miguel Indurain de vestir la elástica rosa del líder del Giro de Italia el descenso con Claudio Chiapucci Claudio Chiapucci en última posición tirando defendiéndose a muerte Eugenio Bersin buscó a Jacques Jacques era uno de los hombres más buscados los momentos más interesantes más apasionantes después de la subida de la extraordinaria subida el Mortirolo ahora comienza esa subida de ahí son 14 kilómetros de ahí a la meta concretamente en estos momentos Ascensión 6.800 la subida concreta hasta Santa Cristina hay un detalle que vale para enjuiciar a ciertos hombres Kubrumov acaba de pasar a 8.40 8.40 ahí va el grupo de Moreno Argentin y ahora nuevamente el líder tirando en esta Ascensión al Balico de Santa Cristina tenemos dos referencias tirando por delante Pantani y en el segundo grupo el líder defendiéndose constantemente el solo y en esa bajada la última referente que nos servía es que había cortado Bersin a 1.45 en la bajada lo que pasa que estas referencias a veces pueden ser difíciles de tomar porque depende de donde se tomen ¿no? si la verdad es que son difíciles en una carrera tan complicada como la que estamos viviendo hoy porque los grupos pues se van parando van regulando que es lo que ha hecho Miguel ahora vemos que ya han cambiado completamente la marcha mientras que en este grupo vuelve a caer toda la responsabilidad sobre Eugenio Bersin y lo está haciendo también francamente bien Eugenio Bersin el líder como está defendiendo la maglia rosa que conquistó sensacionalmente el ruso haciendo una extraordinaria demostración sobre todo en la crono de groseto folónica se está defendiendo muy bien ha pasado por momentos malos pero buscando perder la mínima distancia posible con respecto a Miguel Indurain no olvidemos que Bersin hay que elogiar su labor porque tuvo que coger el relevo del propio Moreno Argentín en la etapa de Campitelo Matese después de que su líder no pudiera mantener el ritmo y desde entonces Bersin siendo el más joven y en un equipo en el que no han estado todos muy de acuerdo hemos comentado ya que Urumov no ha asimilado muy bien que el joven Bersin sea el líder del equipo pues Bersin sí ha cargado con esa responsabilidad de un equipo súper millonario súper potente y que había hecho exclamar a los propios directores deportivos Miguel Moreno está ahí para comentarlo que se asombraron de cómo una escuadra incluso en una clásica de Copa del Mundo metía a tres hombres entre los tres primeros bueno el equipo está muy bien funciona muy bien y y en las clásicas de Copa del Mundo el equipo con Argentín con Montempi con Furlan con Bersin Furlan todo pues ha ido ha ido muy bien por eso también es ya un momento en el que el líder Bersin ahora pues tiene que ir para abajo porque el Chico viene estando en primera línea viene estando arriba de del ciclismo mundial este año desde los meses de febrero marzo y entonces en un momento determinado le tiene que llegar su momento y para mí que era ya muy extraño que todavía aguantara ahí como como ha estado aguantando 5 de la tarde 32 minutos cumplimos 5 horas de transmisión comenzábamos a las 12 y media de la mañana ahí está a la izquierda de sus imágenes Moto 1 el grupo de Indurain con Pantani y Cacaito Rodríguez a unos 2 minutos el grupo del líder con Chiapucci a la rueda con Udo Vols ahí están subiendo los dos el último puerto ya definitivo de la montaña cuando coronen este puerto de segunda el bálico de Santa Cristina quedarán únicamente 6 kilómetros y medio para la línea de llegada escasamente un minuto se para Indurain de la Maglia Rosa ahora mismo tiene ya asegurado el segundo puesto y queda todavía la última semana de Giro más emoción imposible ascendiendo Miguel Indurain a Santa Cristina a un cuarto de segunda categoría 1427 metros en el kilómetro 188 de carrera vamos a ver lo que ocurre el macito Dolomítico como siempre testigo de importantes gestas ciclistas Miguel Indurain comandando la carrera en esta decimoquinta etapa marcando un ritmo realmente fuerte Marco Pantani siguiéndole también Nelson Rodríguez defendiéndose Uche en Bersin intentando perder el menos tiempo posible Gianni Buño en estos momentos Cacahito mantiene el ritmo es el hombre que sin duda quiere ganar la etapa no olvidemos si lo comentamos porque Cacahito ha luchado durante toda este Giro de Italia en muchísimas ocasiones es un corredor que vino a Italia de Colombia que se ha adaptado perfectamente al ciclismo colombiano que está en Italia dando un buen resultado y ahora vemos como Pantani ha puesto nuevamente su ritmo y se vuelve a repetir la historia Miguel sigue al suyo no es la misma carrera son distintas Marco Pantani ha decidido atacar a Miguel Indurain en la subida Santa Cristina Marco Pantani ha atacado a Miguel Indurain Miguel continúa marcando su ritmo ahora no está tan fresco como antes no consigue la distancia vamos a ver si Nelson Rodríguez puede ponerse por delante e intentar ayudar un poco a Miguel Miguel continúa tranquilo con su misma marcha Nelson está sufriendo también ahora más vemos vemos a Miguel puesto de pie estaba esperando que Nelson pudiera pero la verdad es que Nelson Rodríguez tampoco puede pero si Pantani está comportándose como un gran ciclista pese a su juventud pero Miguel va al ritmo de siempre este es uno de los detalles que le dio éxito en lo más alto del último puerto donde prácticamente el Mortirolo sentenció Marco Pantani está haciendo una etapa realmente memorable fue el hombre que desencadenó todas las hostilidades en el Mortirolo y no ha dudado en atacar también a Miguel Indurain cuando le es convenido ha estado con Miguel pero busca también la victoria de etapa Marco Pantani más seguridad Fiat Punto la respuesta más emoción es imposible Marco Pantani se ha marchado de Miguel Indurain no ha podido aguantar Miguel Indurain la rueda de Marco Pantani Marco Pantani que lo comentábamos ayer y 1'42 era la última referencia de Miguel con respecto a Eugenio Bersin 24 años este corredor nacido en Sesena que consiguió ayer precisamente su primera victoria en el campo profesional tras dos años defendiendo estos mismos colores los del Carrera Tasoni Marco Pantani sensacional ha bajado un poco la distancia de Indurain con Bersin esto quiere decir que se han tomado ahí un pequeño respiro porque era de dos minutos por la línea de meta de 1'42 ahora ahí vemos detrás a Miguel Indurain no le suelta la rueda Cacaíto Rodríguez y por detrás viene Bersin con Chiapucci Miguel Indurain continúa haciendo lo que ha hecho a lo largo de toda la carrera mantener el ritmo no ha podido buscar eran 15 segundos atención que eran 15 segundos lo que había logrado Marco Pantani con respecto a Miguel Indurain una auténtica una gran exhibición por parte de este hombre del equipo de la carrera Marco Pantani ha atacado también en Santa Cristina a Miguel Indurain quedan exactamente prácticamente cuatro muros todavía hasta llegar hasta la cumbre y uno de ellos de más del 11% de pendiente ahí vemos estas curvas de herradura siempre colocado en este bosque y luego un largo descenso descenso en el que Miguel todavía puede dar caza a Pantani si sigue su ritmo y si sigue su pedaleo cada uno Miguel Moreno debe hacer también aquí su propia guerra si, cada uno debe hacer su propia guerra y en este momento Indurain debe estar pasando un bache un mal momento y entonces ha dejado ir a Pantani y él está subiendo a su ritmo como subió Mortirolo y después intentará recuperar tiempo en la bajada pero ya para cazar a Pantani va a ser imposible ha metido 15 segundos Pantani muy poco tiempo a Miguel Indurain Nelson Rodríguez del colombiano que bastante hace con poder aguantar la rueda de Miguel Indurain ahora parece que Miguel va un poquito mejor que en la anterior buscando su ritmo va un poquito mejor y en fin Cacaito ya se está viendo que está pasando también mucha dificultad por lo que prueba que es una situación ahora muy dura en la carretera tiene que tener unas pendientes muy difíciles las tiene las tiene 28 segundos 28 segundos ya de Pantani con respecto a Miguel observen las rampas son realmente durísimas y Marco Pantani ha logrado abrir huecos hay que tener en cuenta que después de haber subido dos puertos como el Estelvio y el Mortirolo un puerto pequeño con una dureza tan grande como es este pues hace mucho daño a las piernas y prácticamente te queda roto si encima has tenido que ir tirando como ha sido el caso de Miguel en el llano pues esto le hace daño tenemos a Marco Pantani que está haciendo una etapa fuera de lo normal y se va para adelante y está sacando tiempo y va a ganar la etapa sin ningún problema y Bersin ¿cómo le ves? Bersin pues yo creo que se ha recuperado un poquito y está luchando pero vamos yo creo que mantendrá el tiempo con Miguel 10 kilómetros hay 10 kilómetros en estos momentos de Marco Pantani para la línea de meta pues le quedan cuatro de subida todavía tres y medio vamos porque a seis y medio cuando se corone el puerto estaremos a seis y medio de la línea de llegada ahí está Pantani por detrás están Induraini Cacaito Rodríguez ahí el rótulo de 10 kilómetros para la meta y por detrás Bersin con Chiapucci Udo Bols luchando por intentar reducir la diferencia con Induraini y con Pantani un Pantani sorprendente que ganó ayer la primera etapa de los Dolomitas y que puede ganar hoy la segunda ahí va a pasar Miguel por un cartel que no hemos podido 10 kilómetros 10 kilómetros sí parece que va cogiendo otra vez un ritmo bueno y está en una situación mejor que hace un momentito cuando se fue Pantani se debía atravesar una situación difícil ahora sus piernas son un poco más alegres y lo está haciendo un poquito mejor que hace un momento Ángel no le ve tan bien como en el mortirolo a Miguel no, no, no ahora mismo está sufriendo las consecuencias de una etapa dura como esta 43 segundos nos cantan la última referencia Ángel 43 de Pantani a Miguel pues fíjate fíjate el tiempo es que hay mucha diferencia Miguel tiene un pedaleón engañoso ahí se lo van a dar en la moto ahora se lo han dado y Bersin que sigue solo ahí luchando no pasa nadie ni Beli bueno yo creo que no es cuestión de pasar es que ya nadie puede es que está fatigado no olvidemos este chico es muy joven y eso se nota lo hemos venido comentando ya desde hace varios días él tenía que pasar una reválida para él era un examen y bueno se está defendiendo esto queda en el ordenador de cada uno y para un futuro para este chico es muy muy importante no olvidemos que está empezando dentro del ciclismo profesional sí el chico está haciendo una etapa de antología y está haciendo también un final de carrera muy bueno entonces no hay que dudar que estamos ante el nacimiento de un gran campeón yo creo que se está defendiendo muy bien porque ha habido un momento que está totalmente roto y se ha ido recuperando y de hecho ahí están esos tiempos que van bajando eso quiere decir que bueno que ha vuelto a coger el ritmo de pedaleo que es una cosa bastante difícil después de una etapa tan dura y lo está consiguiendo y es una lucha que está ahora mismo entre Miguel Indurain y Bersin y Pantani no lo olvidemos Pantani se sale un poco de los dos en este momento entre los tres Pantani tiene hoy un estado de forma mucho superior a Miguel Indurain recordemos que Pantani está a 5'36 en la general antes de disputarse la etapa dolomítica de hoy Pantani era sexto a 5'36 lo que le puede hacer subir a la tercera posición sería primero Bersin segundo Indurain tercero Pantani porque Buño y De las Cuevas han quedado prácticamente eliminados de la carrera Jaime y vamos a ver lo que ocurre porque la referencia con respecto a estos hombres de Marco Pantani era de 2'20 con respecto a Eugenie Bersin de Marco Pantani cuando a Bersin le queda todavía lo más duro y veíamos la diferencia en el ritmo ángel de Pantani con respecto a Bersin bueno bueno no tiene color Bersin va va con las ansias de ganar la etapa y de sacar tiempo Bantani no Bantani perdón y Bersin va pues a defenderse y que no le saquen es totalmente diferente cuando un corredor va escapado y va ahí es por motivo de que tiene un buen estado de forma pues está sufriendo muchísimo pero está sufriendo con ganas mientras cuando se está defendiendo pues duele mucho más y te cuesta mucho más trabajo pues así están las cosas desde luego Santa Cristina tampoco defrauda después de superar el Estelvio después de superar el terrible Mortirolo observen lo que es en la etapa reina el tapón hedolomítico del Giro de Italia hasta el último momento durísimas las rampas de este puerto de segunda categoría y lo ven Pantani 43 segundos sobre Miguel Indurain Indurain 1'37 sobre la Maglia Rosa o sea que continúa Miguel con la misma diferencia las diferencias van a quedar abiertas para que el Giro de Italia continúe con la misma con el mismo interés y igual con con más pasión porque ahora sí se sabe que Miguel está bien ya se sabe cuál es la respuesta de cada uno y otro detalle Miguel Moreno los kilómetros van a pesar en la gente joven la próxima durante toda esta semana que nos queda de carrera sí los kilómetros tienen que pesar siempre han pesado atención Ángel perdona 1'08 de Pantani 1'08 sensacional de la manera que está subiendo Pantani está subiendo sensacionalmente la pena es que Indurain no haya estado en ese momento ahí haya podido subir con él porque entonces hubiéramos tenido hoy Rosa pero bueno lo está haciendo muy bien y como bien decía Osbardo el chico Bertin pues con todos los días que lleva y toda la dureza de este giro pues yo creo que en días sucesivos también tendrá que tener su dificultad no hay que quitarle mérito a Marco Pantani pero hay que tener en cuenta que Miguel se ha entregado a tope es decir ha cogido la Pantani ha llevado mucha más responsabilidad de la carrera que Marco y cuando ha llegado a la subida yo creo que prácticamente no lo ha atacado Marco se ha visto que iba mejor y se ha ido para adelante y le está cayendo el tiempo que le está cayendo a Indurain ahora pues porque va mucho mejor y que quizá ha hecho menos esfuerzo que Indurain Indurain se había dado a lo que estaba jugando y se ha vaciado y quizá le falten un poquito esa fuerza para ver poder seguir a Marco Pantani se van a cumplir 7 horas de carrera ahí vemos a Pantani Miguel Indurain que no sé si ha dejado a Cacaíto o no sigue Cacaíto ahí y Miguel que sube a su ritmo Miguel sigue subiendo a su ritmo con más dificultades con muchas más dificultades de las que eran previsibles después de haberle visto subir el Mortirolo pero hay amigos también es humano Miguel faltaría más sufriendo muchísimo en la ascensión a Santa Cristina mientras ya ven que a Marco Pantani le están cantando las referencias como sube y parece que está subiendo con una auténtica exhalación sensacional la etapa de Marco Pantani vamos a intentar controlar las diferencias porque así todo se veía bastante mal a Eugene Bersing o mucho más lento mientras que el propio Cacaíto Rodríguez lo que hace es soportar la marcha de Miguel Indurain ahora volvemos a encontrarnos uno a uno y Pantani confirma su condición de gran escalador lo ha sido durante su época de aficionado se le ha traído y aquí este bloque como vemos prácticamente parado ¿no es verdad? Un recuerdo un recuerdo también rápido Jaime a las 5 de la tarde según la programación que teníamos prevista hoy teníamos que haber acabado el giro y nuestros telespectadores iban a tener en pantalla sensación de vivir y Melros Plays evidentemente la etapa reina del giro se está prolongando y para todos aquellos que estén interesados que son muchísimos en estas dos series nada más concluir el giro nada más concluir el giro en apenas 15 minutos tendrán en pantalla estas dos series sensación de vivir y Melros Plays ahí está Bersin que lo está pasando muy mal ahora también 1'29 1'29 le saca Miguel ahí en esa pancata lo están pasando mal los dos lo están pasando mal Indurain y Bersin los dos yo creo que hoy después de ver la exhibición que nos está que nos está dando Marco Paltani nos está saliendo un hueso y hay que tenerle en cuenta para la general hay que tenerle en cuenta porque después de la etapa de la de hoy la exhibición que está haciendo el estado de forma que tiene es fuera de lo normal eso es lo que comenta Miguel que cada año le cambian los rivales y eso no vale en todos los años tengo uno nuevo pues el giro va a ser cosa de tres según está la carrera ahora Bersin Indurain que va a quedar segundo y Pantani tercero van a quedar en un pañuelo yo creo que lo que queda de carrera va a ser muy muy complicado muy difícil piensa eso queda una crono tremenda en el paso del Boco hay que subir todavía los Alpes franceses que nadie olvide que todavía hay que subir los Alpes se va Chiapucci se va Vladimir Rebelli no puede no puede Eugeni Bersin está absolutamente clavado Eugeni Bersin ha atacado Claudio que apuche Bersin no puede más continúa en su ritmo además siempre se equivoca siempre pretende salir un poquito y dice pero bueno ¿dónde voy? me voy a quedar tranquilo porque no puedo la situación de la carrera sigue siendo apasionante recuerden Marco Pantani ha dado un hachazo se ha marchado de Miguel Indurain que está en segunda posición el líder también pasando muchísimas dificultades Borago para hombre lo mejor de California Claudio Chiapucci y Vladimir Rebelli que han dejado a Eugeni Bersin y la última referencia de Marco Pantani con Miguel Indurain es de 1'54 bueno 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 atención que se puede poner por delante Pantani de Indurain y atención a Pantani que puede estar cerca del Rosa también no 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 que Pantani está a 5'36 del líder 5'36 perdón pero si le saca 1'54 a Indurain y Indurain le saca otro minuto y medio a Bersin ahora mismo Pantani le está metiendo casi 4 minutos al líder si pero vamos a ver la bajada esta porque ahí es donde en realidad Bersin igual consigue recuperar algo de tiempo lo cierto es que esto que ha sucedido ahora lo que ha sucedido ahora para Bersin también es malo tanto psicológica como físicamente se tiene que haber visto hundido si le viene le viene psicológicamente es un mazazo muy grande para Bersin y al contrario para Indurain pues puede todavía que le dé alas al tener la visita de Claudio Chapuzzi y el otro chico pues puede todavía que le dé más alas a Indurain ahí está Bersin vemos a Bersin con Udo Volk que es el único el hombre de la J-Wiz me parece que está intentando darle ánimos pero el muchacho está haciendo todo lo que puede en estos momentos se está defendiendo Bersin pero observen al auténtico héroe de esta etapa Marco Pantani atención a este hombre como comentaba Ángel Arroyo hay que empezar a ponerle en las quinielas porque queda muchísimo muchísima montaña está a punto de coronar ya Santa Cristina de segunda categoría pero un puerto durísimo lo de segunda categoría creo que es un auténtico eufemismo si en realidad es un puerto muy corto muy corto pero tremendamente duro digo que esas prácticamente paredes que tiene ahora aquí en el tramo final como ven encima hace muchísimo daño porque hay que sumar también a los kilómetros que llevan los ciclistas y acá han subido el Estelio y el Mortirolo con lo cual esto es resumen de todo y todo pesa y todo debía valer para considerar este puerto algo más que de segunda mucho más sensacional sensacional la exhibición de Marco Pantani además ha sido muy inteligente supo esperar a Miguel Indurain no quemó fuerzas fue por contra Miguel Indurain que quemó prácticamente todas sus fuerzas a tenor de lo que hemos visto en la última subida para mantener una distancia que rojaba a los dos minutos con respecto a Bersin lo ha pagado en la ascensión a Santa Cristina donde Marco Pantani ha atacado y comenta con la mano que se aparten y que dejen pasar a este Marco Pantani que está demostrando ser hoy el más fuerte en la montaña de este giro veremos a ver si eso es suficiente como para que sea un auténtico candidato a Maglia Rosa además las circunstancias de la carrera ha tenido que romperla en mil pedazos hemos visto pasar tan solo a muy pocos van desgranados pero y a lo largo de todo el recorrido uno tras otro ahora vemos la subida de Marco Pantani ya convencida totalmente Marco Pantani que llega ya a Santa Cristina 6 kilómetros 6 para la meta y los relojes funcionando ahí está Indurain decía Jaime que 6 kilómetros para la meta ahora tendría que coronar Indurain y Cacahito aunque viene por detrás muy fuerte Chiapucci con Veli 6 kilómetros para la meta y vemos a Marco Pantani que parece que le acaban de dar la salida después de pasar el premio a la montaña él se sabe lo que está jugando y entonces va a tratar de meter segundos todos los que pueda y algo más Jaime Miguel Indurain con muchísimas dificultades Nelson Rodríguez que va también dando tumbos no logra ponerse por delante de Miguel Indurain para intentar marcar un ritmo Miguel Indurain también realmente clavado en esta ascensión a Santa Cristina es muy duro muy duro este terreno lo estamos viendo Cacahito un hombre que no pesa ni 55 kilos pequeño está sufriendo lo mismo que Miguel los dos están ahí luchando de forma desesperada uno con 80 y tantos kilos sobre su cuerpo el otro por primera vez pasa y ahora vemos a Miguel también puesto de pie Miguel Indurain está sufriendo como los mejores como los auténticos campeones hay que aguantar hay que pelear prácticamente con todos los hombres está haciendo también una carrera sensacional sufriendo de lo lindo y de qué manera en esta ascensión a Santa Cristina recuerden el tiempo de arriba 1.20 es la distancia que le saca Marco Pantani y cuando llegue a Santa Cristina veremos las referencias con los otros hombres importantes de la carrera sobre todo ya con Bersin porque da la impresión observen que llega el Chiapucci Chiapucci está cogiendo a Miguel Indurain y atención a otro dato importante Pantani está a 1.58 en la general de Indurain con lo cual yo creo que ahora mismo Pantani se va a colocar por delante de Indurain en la general sí porque en estos momentos se toma una referencia visual que me parece que llega ahora a la izquierda vemos a Claudio Chiapucci adelantar va muy bien hoy el recital del equipo carrera en este momento la referencia me da la impresión de que llega ahora en un cartel que tomé a la izquierda y que nos puede valer para decir más o menos el tiempo sí concretamente es ese cartel que viene ahí a la izquierda la diferencia es muchísima atención porque yo he contabilizado aquí y aquí en este punto que va a pasar ahora mismo 3 minutos van 3 minutos 3 minutos 6 3 minutos 6 de Pantani a Miguel aquí en ese punto observen la frescura con la que se ha marchado Claudio Chiapucci está absolutamente clavado Miguel Indurain en estos últimos kilómetros que dan ascenso aquí a Santa Cristina que está siendo realmente una distancia insalvable para Miguel observe lo que es la distancia impresionante lo que le va a meter lo que le va a meter Marco Pantani a Miguel Indurain si atención porque ahora mismo Pantani le va a sacar casi un minuto en la general a Miguel Indurain le sacaba 1'58 Indurain ahora ya le está metiendo un minuto Pantani pierde la diferencia que tenía Miguel y además le mete un minuto y ahí ha llegado también Belli Belli ha llegado también Belli vamos a ver Nelson Rodríguez Vladimir Belli la diferencia de Miguel cuando llegue a este interminable puerto de segunda que se nos ha atragantado 3'19 increíble la distancia y vamos a ver cuando llega la maglia Rosa Eugeni Bersin vamos a ver porque lo que decía se puede casi vestir de Rosa Pantani sin ningún problema porque si tiene tantas dificultades Bersin como las que ha tenido Miguel Indurain ya han visto que prácticamente en un par de kilómetros lo que ha perdido Miguel con respecto a Pantani ahí está ya el descenso de Pantani ahí tenemos a Pantani sí Pantani marcha por delante y me da la impresión de que esos 5'36 no los va a conseguir salvar en esta ocasión el líder y vamos a estar muy atentos al paso por la meta ahí está ahí vamos a ver todavía le está de falta está llegando 4 minutos más de 4 minutos recuerden Indurain entró a 3'19 para saber la diferencia que le saca Indurain a Bersin ya ha coronado Bersin un minuto le saca Indurain a Bersin ha entrado 4'202 4'202 4'202 el tiempo de Bersin en el alto de Santa Cristina con respecto a Marco Pantani o sea que Indurain no es que haya subido muy mal le ha quitado eso sí medio minuto Bersin en la subida pero es que Pantani ha hecho una locura la ascensión sí ha hecho una subida de antología ha hecho una subida que yo desde luego esperaba que Indurain hubiera estado con con Pantani pero me he equivocado me he equivocado y y no hay más remedio que aceptar la realidad yo esperaba que el líder hubiera cedido pero no esperaba que Indurain se hubiera claro es que si Indurain no hubiera aguantado la rueda de Pantani sería ahora Maglia Rosa eso es lo que estábamos esperando y ese era nuestro pensamiento cuando Pantani y Indurain se unieron después de la bajada del Mortirolo nos hemos quedado un poco aquí helados un tanto helados pero el ciclismo es así de cruel y de duro después de que parece que lo tienes todo a la mano va y te se escapa de cualquier manera ojo porque Indurain va a subir al segundo al tercer puesto y le va a recortar un minuto a Bersin según lo que hemos visto en la subida del último puerto y ahora bajando Miguel me imagino que va a intentar reducir un poco la diferencia con Pantani ¿no Osvaldo? si eso es uno de los detalles además Miguel por encima de todo regula él ha venido regulando hasta ahora no olvidemos de que incluso alguien le había dado como ya arruinado dentro de este Giro Italia en cambio él ha ido regulando y si él ha visto que en esta ocasión pues no podía aguantar el ritmo de este hombre que se acerca a la meta es porque en realidad él tiene que controlar su propia carrera ahora ¿cómo va Pantani? en decir que todavía queda mucha montaña ¿cómo va Pantani? la posición de la carrera es la siguiente Marco Pantani está en primera posición está llegando ya aquí a las rampas de África en breves momentos Miguel Indurante comenta la etapa de hoy ofrecido por Aquarius un kilómetro menos de un kilómetro para Marco Pantani qué sensacional la etapa de Marco Pantani qué fuerzas le quedan todavía para buscar el último kilómetro es impresionante lo que está haciendo hoy Marco Pantani y habrá que ver también la reacción de Bertin que intentará ahora sí con uñas y dientes defender hoy un día más la Maglia Rosa se ha salvado en principio y hay que aplaudir a los jóvenes valores del ciclismo que vienen por detrás y también sin duda al número uno Miguel Indurante que hoy ha hecho una etapa prodigiosa y ha devuelto a todos la confianza y la confirmación de su gran estrella desde luego dos hombres parecen haberse caído como son en Gianni Buño y Armand de las Cuevas pero aparece un nuevo hombre importante este que ven en sus pantallas Marco Pantani y se ha ratificado que va a defender con uñas y dientes Eugenio Bersin ha sabido sufrir no se ha hundido estrepitosamente en este gran examen que pensamos qué ha pasado con notable alto y sobresaliente sin duda casi rozando la matrícula de honor para Marco Pantani que dos exhibiciones consecutivas como decimos siempre en el ciclismo ya sabemos cuál es la baraja del Giro de Italia ya sabemos cuáles son los hombres fuertes quiénes pueden conseguir la victoria quiénes pueden llegar al podio de Milán no olvidemos que hoy Miguel ya ha puesto un pie en ese podio de Milán que tanto deseamos casi siete horas de carrera 6.55 es increíble el esfuerzo cuando ya escuchamos ya aquí los arrosos porque va a llegar porque llega el vencedor enhorabuena Marco Pantani ha repetido segunda victoria profesional venció ayer lo hemos vuelto nuevamente a ver en la meta con los brazos en alto su alegría se ha confirmado muy poco bagaje profesional pero dos victorias consecutivas en los Dolomitas aquí en el Giro de Italia veíamos ahí a Claudio Chiapucci era Claudio Chiapucci el está Chiapucci efectivamente bajando es Chiapucci el segundo de la carrera atención porque el equipo carrera va a dar un golpe tremendo gana Pantani se puede colocar segundo y cerquita del de la Maglia Rosa Chiapucci va a subir también muchos puestos estaba a 10 minutos en la general Indurain que también ha eliminado a Buño de las Cuevas que tenía dos minutos de ventaja sobre Bersin y que esos dos minutos han quedado en uno cuando subió el Válico de Santa Cristina al último puerto hay que esperar a ver cómo ha hecho el descenso cada uno de los corredores y tomar ya los tiempos en la línea de meta Indurain que perdía 3.19 en la línea del premio de la montaña con respecto al corredor que ha ganado a Pantani vamos a ver si ha podido reducir último kilómetro para el Diablo Jaime último kilómetro para el Diablo de Ugoldo para el equipo Carrera es una noche una tarde mejor dicho sensacional la que está viviendo va a ser segundo Claudio Chiapucci primero ha sido Marco Pantani como ha recuperado hoy ha estado mucho más inteligente seguro que está mucho más satisfecho Claudio Chiapucci con su actuación sensacional el equipo de Quintarelli que va a obtener las dos primeras posiciones exhibición de este hombre de Marco Pantani y vamos a esperar la llegada de Claudio Chiapucci y la llegada por supuesto de Miguel Induray ahí tenemos al Diablo Claudio Chiapucci el hombre que ayer se quejaba de que no había actuado ni con diplomacia ni con teoría técnica dentro de una propia carrera y hoy sí hoy lo ha hecho hoy ha mantenido su posición detrás del líder cuando ha visto que ya su compañero iba a ganar que no había problema él ha saltado ha hecho segundo y tenemos fiesta carrera hoy aquí en África sensacional la actuación del equipo carrera y tienen a Claudio Chiapucci va a mantener las diferencias ha bajado también sensacional Marco Pantani las diferencias se van a mantener cuando veíamos el público que se giraba lo que quiere decir que teóricamente tienen que venir ya por ahí nuevos corredores dentro de los cuales tiene que estar Miguel Induray Miguel Induray venía a la sombra de Belli y del Cacahito Rodríguez estos hombres pues incluso me imagino que formarán un trío y vamos a ver los tiempos porque Eugene Bersin es la clave Eugene Bersin tiene que defender en estos momentos concretamente 5'36 van 2'50 y vamos a entrar a Claudio Chiapucci 2'53 sensacional y ahí vienen Vladimir Belli y Miguel Induray se van a mantener las mismas diferencias que prácticamente se habían logrado en el alto de Santa Cristina Belli Cacahito Rodríguez y Miguel Induray en el último esfuerzo el último esfuerzo para Miguel Induray y para a ver si puede pillar 4 segundos Induray se lo va a quitar Belli van a esperar si ellos van a esperar Belli se marcha y también Nelson Rodríguez Miguel Induray está llegando justito justito aquí a la meta de África ahí vemos Belli 2'30 3'30 3'30 Induray 3'30 para Induray y ahora vamos a coger la referencia de Jenny Bersin 3'30 con Miguel y vamos a ver lo que le mete Miguel a Jenny Bersin estamos si estos kilómetros pesan las referencias en estos tramos parece que no pero ahí vemos al líder defendiendo defendiendo la maglia rosa el joven ruso que defiende los colores del equipo Jewis italiano 3'30 recuerden que es la referencia de Miguel 4 está a punto de llegar ya también Eugenio Bersin ha reducido también con respecto a Miguel 4'06 4'06 por tanto 40 segundos escasos más o menos 36 segundos le ha metido Induray 36 segundos le ha metido Induray a Bersin con lo cual va a quedar a 3'01 a 3'03 va a quedar Induray a la general y Marco Pantani va a ser segundo este hombre que tienen en imagen va a ser segundo en la general ahora hay que hacer cuentas ha ganado 4'06 más 12 4'18 ha ganado hoy Pantani con respecto a Bersin Bersin le sacaba 5'36 con lo cual va a quedar a 1'18 a 1'18 segundo va a quedar Pantani tercero va a quedar Miguel Induray a 3'03 esas son las clasificaciones provisionales en estos momentos cuando llega Gianni Buño que también ha recuperado bastante vamos a ver porque vamos a ver si Induray pasa a Gianni Buño 5 minutos Buño le sacaba algo más de un minuto también es importante ver la llegada de Buño todavía les queda bastante para llegar y la diferencia que tenía Buño estaba a 2'24 mientras que Induray estaba a 3'39 ya es tercero Miguel Induray supera a Buño ya con seguridad porque Miguel ha entrado a 3'30 le va a sacar dos minutos prácticamente a Gianni Buño todavía falta falta toda la recta todavía le queda bastante a Gianni Buño ahora mismo le mete dos minutos Induray con lo cual se confirma la general provisional segundo arriba abajo que les acabo de dar y es líder de carrera sigue un día más Eugenie Bersin segundo Pantani que ha ganado las dos etapas de los Dolomitas a 1'18 tercero Miguel Induray a 3'03 que pena que en el último puerto Miguel Induray no haya podido aguantar y haya perdido minuto y medio que le sacaba al corredor Bersin nos vamos a publicidad y hasta la próxima